Hola, hoy estoy con un nuevo video, como ven es un nuevo ZZK Y amigos, esta ocasión estamos en el episodio, si no me equivoco, 5 Y estamos con Sili Zur Hola Sili, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena, aquí estoy Bueno, pues invité a Sili porque era el último del imperio que me faltaba Y ya después de aquí empieza a invitar a quien sea Porque, a ver, lo que estoy haciendo ahorita, por si no sabes Sili, es invitar full a todos los... Ah, espera, voy a mutear la alerta y todo esto Es invitar full al imperio y ya después voy a invitar a más personas Como, por ejemplo, yo qué sé, nos vamos ahí a killer, a vandal, lo que sea Pero ahora quiero terminar con el imperio porque faltaba solo tú Y bueno, es eso Y aquí como solo vamos a empezar es introduciéndote, Sili O sea, introduciéndote todo lo que quieras decir O sea, tu nombre real, tus años si quieres, todo lo que quieras Ah, bueno, vale Pues sí, yo todo el mundo, bueno, todo el mundo no Pero mucha gente sabe que tengo un nombre compuesto que es horrible Que es Pedro Jaime, yo me llamo Pedro Jaime ¿Cuántas mani? Yo solo sabía que te llamas Pedro Pues eso es terrible Pedro, pero tengo un nombre compuesto que es Pedro Jaime Pero la gente me llama Pedro ¿Y qué más? ¿Qué edad tengo? Yo tengo 29 años ahora mismo tengo 29 añazos Y luego, a ver, te conocen por SiliTour todo mundo Y digamos que ahora mismo eres como súper conocido, ¿no? Como SiliTour ¿En la vida real te llaman SiliTour también? ¿O te llaman Pedro? No, que va, que va, que va, me dicen Pedro O sea, todos los que conoces ahora mismo a tus amigos Bueno, a ver, lo que pasa es que con, con el tema de, con el tema de, de que yo me mudé para streamear y todo eso Y encima el COVID, pues, pues, pues poca gente me llama por mi, o sea, me llaman Pedro, mi compañera de piso Y ya está, porque llevo un año y algo que solo veo a mi compañera de piso, básicamente Un año que no sales para nada Claro Bueno Es jodido Yo prefiero que me llamen Néstor, en verdad, en la vida real y en internet contra Porque, o sea, la otra vez me equivoqué Y estaba hablando con mi nadie No sé, no recuerdo qué estaba diciendo Y dije, contra y Diana, porque ya se llama Diana Y me dio un montón de pena O sea, fue como llamarle Mariana O decirle un nombre diferente Sintí un montón de pena al hacer eso No sé si te pasa lo mismo Yo lo que pasa es que no me suele pasar Porque la gente que me conoce de internet es muy diferente a la que me he rodeado normalmente Pero con el tema de que me mudé y empezó el COVID Es que no he tenido tiempo ni de conocer a mucha gente tampoco en la ciudad en la que estoy Entonces, mis amigos ahora mismo están en mi otra ciudad donde yo nací Y ahora mismo, mientras, pues, estoy aquí que no, que no conozco a nadie Pero estás viviendo a Madrid, ¿no? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cómo? ¿Estás viviendo a Madrid? Eh, no, no, no Yo ciudad real Está relativamente cerca de Madrid Pero nada No tiene nada que ver ¿Y sabes que Chaboncito se va a Madrid ya el próximo mes? ¿O todavía no te enteras? Sí, algo ahí, claro Eh, mira, se viene la queda del imperio Que nosotros vamos en noviembre, ¿eh? Te tengo que avisar eso Si todo sale bien Oh, ok Farfakris y yo Si es que había que venir Te molestamos ahí en noviembre Me parece bien, me parece bien Porque lo tengo aquí cerca Pero bastante cerca Sili ¿Por qué te llamas Sili, tú? Por un personaje de Resident Evil 4 que se llamaba Salazar Ramón Salazar Y utilicé el nombre de Salazar Durante mucho tiempo Pero cuando necesité un segundo personaje Cambié las vocales de Salazar a Sili, tú Y así se quedó el nombre de Sili, tú No tiene nada que ver, creo yo O sea, que parece que no tiene nada que ver, pero sí No sé, a mí no me suena nada Sili, tú y Salazar Pero solamente tienes que cambiar las vocales Sili, tú, Salazar Pero Salazar no lleva H Pero Salazar sí le puse yo H en su tiempo El nombre que yo utilizaba era Salazar pero con TH Por ahí me dicen que es un boss, ¿no? Sí, es un boss Ok, ok ¿Entonces por eso nada más? Sí, 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 nada más Simplemente porque yo no tenía un nombre así para estar por... O sea, tenía algún nombre para ponerme de personaje esa en internet Pero vamos En principio utilicé ese, el de Salazar y ya está Bueno, bueno Bastante simple pero bonito, bonito Por un personaje de Resident Evil ¿Y ya jugaste el último? Hablando de eso Sí, claro, claro que jugué el último A mí me ha gustado mucho Y lo jugaste en el stream supongo, ¿no? Sí, entero Muy lento fui, ¿eh? Ya, a ti te gusta disfrutar las cosas O sea, yo te he visto jugar y te gusta disfrutar todo, todo, todo Claro, yo lo hice hiper lento Me lo pasé súper, súper lento ¿Y te fue bien streamándolo o no? Porque todo el mundo estaba jugando esa cosa Pues el primer día menos Pero luego, la verdad que tenía bastante gente O sea, yo contento Teniendo en cuenta... Yo sí, yo contento Bueno, bueno Normalmente cuando streamas como un juego que estás streamando Rubius, Ibai, Willy, Vegetta No te suele ir tan bien Por eso es que no suelo jugar yo ese tipo de juegos Pero qué bueno que te haya ido Es que lo pasaron muy rápido No sé por qué hay tanta hambre De pasarse los juegos rápido, la verdad Porque no lo veo sentido Pero sí, se lo pasaron súper rápido Y yo tardé mucho O sea, yo tardé mucho, mucho, de verdad No sé si cuatro directos, una cosa así, un montón ¿Pero de muchas horas o un par de horitas? Le metía como de cuatro, cinco, seis horas Por directo Literal, veinte horas ¿Puede ser? Una cosa, sí, es que la gente decía que duraba once, doce horas Pero que yo le metí tres o cuatro directos bastante largos ¿Y lo pasaste al cien por ciento? ¿O simplemente lo pasaste como querías y ya está? Alguna cosa me faltó Pero porque fue el juego un poco injusto conmigo Había una puerta que solamente se abría después del segundo boss Y que ya en el tercero no se abría Y era como, pues nada Pues vale Y yo no tenía manera de saberlo Claro, claro Después del segundo boss yo no fui No tenía manera O sea, a lo mejor había algo para intuirlo Porque salieron unos zombies Pero no me fijé Porque siempre esa puerta estaba cerrada ¿Y lo del chat no te spoilearon ni nada? No, pero porque yo intento que no me spoileen Ah, bueno A ver, pero se entiende Al menos te lo pasaste sin spoiler Es algo natural, ¿no? Sí, sí, sí Está bueno, está bueno Sí, pero vamos Creo que lo único que me faltó fue esa puerta Es que todo lo demás lo fui sacando perfectamente ¿Y hay logros? ¿O simplemente tú crees que... O sea, te lo pasaste entero, ¿no? Hay logros Pero había logros raros Había logros como de pegarle un tiro a un cuervo, ¿sabes? O sea, había cosas que eran... O sea, que no son importantes Claro, pero eso Al cien por cien, al cien por cien No me lo pasé Porque me faltan los logros A ver Hay un puñado Tiene muchos logros el juego Aquí uno Empuja a un enemigo después de bloquear Durante la historia Empuja a un enemigo Pues eso Yo es que no usé lo de defenderme No lo usé en ningún momento Yo como no jugué el juego No... O sea, no... No entiendo nada Pero pues yo lo que sé es que... Que si hay logros O sea... Pues en el juego puedes poner los bracitos Por si te pegan para defenderte Pero vamos que... ¿Para qué me vas a defender en ese juego? Ya, ya O sea, es puro disparo ir a full Claro ¿Y cómo estás yendo ahorita en el canal? O sea, en general Quitando ya como... Que recién he vuelto eso A ver Bien Porque ahora he decidido enfocar de otra manera A ver qué tal sale Bueno Pero sabes que yo siempre estoy en plan de... Sí, variedad full Que puede salir bien Puede salir mal No sé qué En... Variedad Ahora mismo estoy mucho con el roleplay Ahora mismo estoy mucho con roleplay Pero llevo con roleplay antes ya de lo de Marbella Estaba haciendo roleplay de Star Wars Sí, yo recuerdo que este roleplay de... Hasta de que cantabas en un roleplay de GTA o algo así, ¿no? Sí, así es Sí, yo he hecho mucho, mucho role El tema es que ahora mismo estoy con el servidor de Marbella Estoy bastante metido en lo del servidor de Marbella Porque se me ha hecho un personaje que es... Bastante necesario para las tramas de muchos Porque es una especie de... Intento... Invento lo que tienen que hacer la gente ¿Y sigues siendo el inválido, tú? Sí, eso es Ok, ok Como... Me enteré ayer que había como... Shared to Kill Que era como que te quedas sin personaje No sé ni si es con ese El CK, el Charakter Kill es un... Es una herramienta de la que hay que tener cuidado Porque matar a una persona para siempre Ya no es solamente dentro del servidor Sino que es también que te cargas a... El personaje que haya construido un streamer Sí, sí Y además puede que lo vean... A ver, esto suele pasar mucho Que te vean solo por el personaje Le mata al personaje y ya se come en la mierda O sea, de 10.000 viewers te baja a 5.000 Y así poco a poco baja, baja Eso puede ser súper hardcore Igualmente yo le tengo fe a... Yo soy muy tonto Y siempre he sido muy tonto Le tengo fe a la gente Yo le tengo fe a la gente, conté De que no te mata tu personaje Si me mata mi personaje El personaje al final no es solo el personaje Soy yo Y sé que voy a poder crear un personaje Que... Que... Que guste igual que el otro, ¿sabes? Sí, sí Yo... A ver... Y luego lo de la fe a la gente es Por lo que estoy haciendo ahora Ahora no estoy haciendo tanta variedad Pero te explico por qué Porque mi intención es hacer variedad Pero siempre me he quedado con el neleagusa De probar Si mantengo un tipo de contenido un tiempo Y luego lo cambio Si conseguiré Mantener más viewers Que lo que hago siempre De jugar a un juego y a otro Y pasar de... De la... De lo que haya por ahí Que sea lo más normal Que le estime la gente Vamos a ver qué tal Pero de todas maneras también es que estoy... Ahora mismo estoy haciendo un poco Lo que me sale de los cojones Que me apetece Me apetece jugar al rol A ver, yo como una persona Que tiene un juego main De que yo no soy full variedad como tú Te puedo decir que sí funciona O sea, tú agarras un público El público ese te ve todos los días Jugando al mismo juego que a ellos les gusta Se encariñan contigo Y ya después Vas a jugar un juego de mierda Y te quedan bastantes a verte jugar Entonces... Créeme que sí funciona El problema es que no sé si funciona Con lo que es que te hay O sea, ahí no tengo cero idea No, no, no Yo claro Yo eso no tengo ni idea Pero a mí, por ejemplo, con Minecraft tampoco O sea, se me queda gente Pero tampoco es que sea algo que me funcione brutal Para la idea que tengo yo La gente me pide mucho Minecraft Y hace poco tenía otra vez ganas de volver Pero... Pero... Sinceramente lo que pasa es que yo en EliteCraft No... No he hecho ni el evento Conter Yo creo que en un EliteCraft del futuro Ahí ya sí que no me invita No he hecho ni el evento Simplemente por el evento, ¿tú crees? Sí, es que fuiste uno que le dio bastantes horas O sea, tú construiste literal todo el imperio De lo que es general Tú lo construiste O sea, le echaste horas y horas Sí, lo sé, lo sé Pero... A mí me da que... Que al no... Que al no estar en los últimos meses Puede ser algo jodido Sí, en verdad Al final lo que importa Como todo El final es lo que más se recuerda Entonces... Puede que tengas un poco de razón ahí Yo no lo sé Yo... En otro Elite Sé que voy a darle fuertísimo Porque... Porque... Bueno, porque yo quiero probar las cosas nuevas Y siempre me lo guardo Por si acaso Para ese Elite Pero... Pero... También entiendo que... Es que... No apetece volver en Elite Tío Es que no apetece Te ponemos a jugar en Elite Ahora mismo Nada Ya, es que Si se terminan los proyectos O sea, si se terminan los proyectos personales Que tenías Es como... Para qué vuelo O sea, hice todo lo que quería hacer Y lo mismo me pasó Hasta que recordé Que tenía que hacer una isla de Ancien O si no, me echan Literal de Elite 3 100% seguro Entonces es lo que estoy haciendo ahorita De hecho, ahora mismo Que estamos hablando Estoy buscando un lugar Para minar Ancien Porque si no, estoy fuertísima Ya Yo es que... No es que no tenga un proyecto Si proyectos me quedan Es que me canso Es que me canso Me... Ahora mismo quería... O sea, dejé de proyecto Lo de la cárcel Quería hacer la parte de la cárcel del Imperio Una... Una parte grande Por un pasillo Que estaba cerrado En las tuberías Pero es que... No me apetece entrar a Minecraft ¿Sabes? No me apetece entrar a Minecraft Ahora mismo A Elite Me apetece hacer algo Desde el principio Algo nuevo Por eso me metí en Oblivion Pero claro Es que Oblivion me pilló Justo con lo del rol Estuve un tiempo Pero... Pero me pilló Me pilló que... Que sabía que me iba a poder pasar esto A ver, sí Incluso yo Que soy full Minecraft También me pasa lo mismo que a ti Y hasta más hardcore Porque es como... Yo soy full Minecraft Y si me aburro del juego Estamos mal ya Porque... Es que literal Mi contenido principal Entonces yo te entigo perfectamente Porque si yo Se supone que tengo un montón de años Jugando esto Tendría que tener un montón de ideas Para hacer Pero no O sea Llega un momento en el que dices Ojalá juega otro juego Que no sea Minecraft Y yo te entigo muchísimo Por eso supongo que ya Te alejaste literalmente De Minecraft por ahora De mods De vanilla De todo Sí Por lo pronto estoy totalmente fuera De Minecraft En... Todo Pero eso Que hace poquito Me ha apetecido volver Pero también es que estoy... Eh... El roleplay No solamente ya es que me guste Es que también Siento que se me... Que con el personaje Que yo voy llevando Y todo eso También me necesitan mucho Eh Ya, ya, ya Sí, yo entiendo O sea Es como... O sea No juego roleplay No... Tampoco me gusta mucho verlo Pero entiendo perfectamente Cómo van los personajes A veces que un personaje Es el principal Y sí o sí Tienes que conectarte Si no diario Casi diario Para... Ensevolver la historia De hecho mi personaje No es que sea un personaje principal ¿Sabes? Aguanta A ver A ver Es mi personaje principal Pero yo como lo veo Es que es un personaje Para ayudar a... Para ayudar a los demás A poder hacer role Es el jefe de una banda Pero claro Yo como jefe de esa banda Intento que siempre Las misiones las hagan La gente de la banda No... Sí, porque tú eres invalido No soy yo el que la... Exactamente Pero yo no quiero ser yo El que las hace Yo creo que es una película Más o menos así De un inválido Que mandaba a todo el mundo No sé Ah, la verdad que no lo sé No me ha inspirado en nada En específico Para hacerlo así Simplemente pensé Que hubo un inválido Que le hacía caso A todo el mundo Generaría mucho respeto Porque es como ¿Y este tío? Sí, ya lo habrá hecho En el pasado, ¿no? Claro Este tío ¿Por qué puede mandar? Efectivamente Bueno, está bien O sea No me he pasado mucho No he investigado mucho Sobre eso Porque sinceramente Ya te dije Que es algo que no No... Me gusta mucho Pero sí entiendo Que ahorita se está yendo Súper bien Porque te he visto ahí Con una media bastante buena De hecho te investigué Para hablar sobre eso Porque tiene una media Bastante buena últimamente Estos últimos días A comparación de hace Una semana o dos Te está yendo bastante bien Sí, pero es lo de siempre Ya te digo Es el... Por temporada Es el rol Claro, exactamente Es por el rol Hoy, mira Hoy me gustaría De hecho no jugar a rol Pero es imposible Porque ayer por la noche Ya me metieron 48 misiones Que tengo que resolver hoy Y así estoy todos los días Que tengo que meter Es que tengo que meterme Pero tú disfrutas Hacer eso obviamente, ¿no? Hombre, claro, claro Y si lo disfrutas Y te da views Es que tienes el pack completo No sé por qué No querrías jugar algún día Yo dejaría de jugar Cuando en verdad O estés asqueado de jugar O cuando la gente Ya te deje de ver más o menos O sea Yo por ahora Que te está yendo bien Te recomendaría Seguir a full, full, full Y ya cuando Como te digo En verdad te asque Ya darte un descansito De uno o dos días Sí, está claro Sí, sé que es lo que debería hacer Pero soy yo la primera persona Que se pone un pie encima Porque quiero yo también Me da miedo Estar solamente con un contenido Marbella no le tiene que quedar Mucho tiempo Y eso yo lo sé perfectamente Y es eso Tengo entendido que Marbella Es un O sea, es un Servidor que no va a durar muchísimo Que creo que la expectativa Estaba en dos, tres meses apenas O sea, nada más La intención es esa Pero la intención Aposta, ¿sabes? Lo que quieren hacer Aposta Yo de por sí También te digo Que yo le habría puesto Dos meses Y ya está Se va a durar un poco más Pero poco a poco En ese tercer mes O el tiempo que le De aquí a una semana La gente va a empezar A desaparecer muy fuerte O sea, en plan de De morir y todo eso De usuarios Claro De usuarios que se vayan Dejando el servidor Yo prefiero que Yo prefiero que el servidor Lo... ¿Cómo sería? Que el servidor se cierre En un momento bueno Aunque a la gente le joda A que se termine muriendo Poco a poco Que eso es un... Sí, eso es peor de hecho Claro De hecho hasta Lu Que está en Marbella No sé si es algún personaje Súper relevante o no Pero me dice que Cuando él entra Que casi no hay personas Que solamente hay como Veinte, treinta conectados No sé si... Eso significa como que Esté como bajando bastante A ver, la verdad que no Yo no sé cómo se ven Las personas conectadas No tengo ni idea Yo siempre... Yo no hay un momento En el que no tenga rol No hay un momento En el que no lo tenga Ya, es que me ha quedado Conozco unos cuantos, ¿no? Claro, yo dentro Conozco a muchísima gente Y siempre hay movidas Pero eso Pero, pero Porque yo ya me he movido En su momento Bien Vaya sitio de mierda Te ha tocado a mí A ver, es que No importa en verdad El sitio Con que sea virgen Todo está bien Porque si no... Farfar Es que minó todo Farfar Minó todo Sí Sí, sí, sí Ya lo sé Y bueno, en general Sigamos hablando de esto Es que hay algo Que yo no comparto contigo Que lo dijiste En Twitter Y es lo de las sub baratas Vamos a irnos a las subs Ya que estamos hablando de Twitch ¿Quieres que te hable de las subs? Ok, pero Primero quiero Poner puntos ahí Porque es que Podemos poner puntos El por qué tú lo ves malo Y el por qué yo lo veo bueno Y ya después Podemos debatir sobre eso Porque es algo que no O sea, como digo No comparto mucho Vale Vale, vale Pero primero te quiero explicar Que ese día encima Iba muy jodido, ¿vale? Pero porque se murió Mi mascota Justo ese día Y todo lo veía en negativo, ¿vale? What the fuck ¿Qué mascota se murió? Migueco No puede Se murió Migueco ese día Entonces por eso estaba Un poquito Un poquito Más bajón de lo normal Pero igualmente Podemos hablarlo Y yo también tengo Mis puntos buenos Y mis puntos malos Yo lo tengo todo Pero los puntos malos Existen fuerte Pero fuerte, fuerte Es que los puntos malos Existen obviamente Y de hecho ahorita Podemos hablar sobre eso Pero es que En buenos también hay bastantes O sea, es como Creo que son más buenos Que malos incluso Son más buenos para la banca Que buenos para los streamers Eso es lo que te diría yo La banca gana Puede ser, puede ser Eso puede ser Pero los streamers Tampoco uno viene súper mal Y de eso ¿Me podrías decir tú Qué ves bueno y malo? O sea, para compararlo Con lo que yo pienso Vale, claro Mira Los puntos buenos Es que al estar más barato Es más accesible Eso está clarísimo Y luego Por ejemplo Tengo entendido Que en México Ahora mismo En la suscripción De Tier 2 Vale lo mismo Que lo que antes Era una suscripción De Tier 1 O sea que muy bien Si por esa parte Perfecto Va a haber un aumento De suscriptores Es posible Es posible No lo notaste Pero aquí vienen No, sí Sí, sí Yo lo sé Pero puede ser Lo de Yo también tengo que pensar En negativo Por ciertas cosas Tengo que intentar Tengo que intentar Siempre mantener los pies En la tierra Eso siempre lo tengo que hacer Conte Puede ser porque es la novedad Y por eso Se han metido suscripciones Y todo eso Puede ser la novedad Y a ver cómo evoluciona Porque hubieron regalos De suscripción Y esos regalos De suscripción Luego no van a ser Resuscripciones Probablemente Hay que tener Siempre los pies en la tierra Pero bueno Los puntos negativos Es si no funciona La estrategia Si una persona No se suscribe Por ejemplo En España También van a bajar De precio A lo mejor Van a estar a 4 Pero no lo sé Un poquito El equivalente A 5 dólares Algo así 4 con algo El tema está Si una persona No se suscribe Por 5 No se va a suscribir Por 4 con algo Si no se quiere suscribir Es porque no se quiere suscribir Eso por ejemplo En España Entonces básicamente Mis suscriptores de España Han bajado el precio De su suscripción Y yo voy a recibir menos Es simplemente así No hay ninguna cosa Más que decir ahí Porque en España Las suscripciones Van a bajar de precio Pero no lo suficiente Como para Como para atraer Como para atraer Nuevo Sea jugoso Claro Y lo mismo va a pasar Con muchos sitios Y luego Si aquí no voy a subir Suscripciones Suscripciones En España Y en Latinoamérica Ahora mismo Tenemos La premisa De Las suscripciones De De México Que Bueno Que son A 2 dólares Tengo entendido 2 dólares y medio 2 dólares y medio Que de eso Por Al final Por una cosa O por otra Pues sabemos que Toda la suscripción No nos llega Toda la suscripción No nos llega Entonces Si básicamente Para tener Una suscripción Son dos Para México Si exactamente Tú piensa cuando Las suscripciones Sean de Argentina De Argentina Exactamente De ahí Un streamer No se va a llevar Absolutamente nada Entonces Se van a cebar Números Y nos Se van a cebar Números De suscripciones Si pero Pero Creo que No lo suficiente Como para Como para Poder ganar Lo que ganábamos Aunque se acumulen Muchas suscripciones Yo creo que va a bajar Creo que va a bajar Los beneficios Luego El Prime También se ve afectado Según el país Si 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 Eso si yo no lo sabía Y cuando lo supe Dije ok Entonces si afecta Más o menos Si El Prime Afecta según el país Y eso es duro Porque Afecta según El país Pero no ha bajado De precios Sabes Ya Por eso es lo que digo Que gana la banca Porque al final Gana la banca Ahí La razón Es clara Y es porque en México El Prime A ver si no me equivoco Pero cuesta literal 5 dólares O sea Lo que te cuesta En solución Te cuesta el Prime Entonces Te están dando el beneficio De O sea De los envíos gratis Te están dando el beneficio De la De todos los juegos Que te da gratis Prime Te están dando el beneficio De la suscripción Y aparte Lo del Prime Video Y todo eso O sea Te están dando tantos beneficios Que supongo que habrán dicho Ok ok Aquí no sale rentable Pero ni un poquito No Está claro Está claro Que es porque se les ha ido De las manos Y lo tenían que quitar En algún momento El problema Es que Es que va a afectar Un huevo Es lo que hay El Prime Es una herramienta Que la pusieron Y que se les ha escapado O se les ha ido De las manos Pero bueno Si no lo quitan Porque es algo De lo que se habla mucho Si no quitan el Prime Y se baja el precio Y todavía digo Venga vale Yo lo que voy a pelear Es por tener muchos suscriptores Pero A niveles prácticos Yo me alegro mucho De que haya bajado de precio Pero a niveles prácticos Es malo para los streamers Que haya bajado Pero se podría decir Me quejo No me quejo O sea ¿Tú crees que tú Vives con lo justo Como para que La bajada esta Te afecte muchísimo? Yo te pongo Lo que yo Como mis objetivos Y más o menos Lo que gano Y todo eso En la actualidad Yo no estaba ganando Como para poder ahorrar Yo te doy puntos Más o menos Estoy ganando Al mes Entre todas las cosas Que hago Estoy ganando Unos dos mil euros ¿Vale? Que Y por favor Entender que En mi Es que siempre que hablo Del dinero que gano Exactamente Es que siempre que hablo Del dinero que gano Dicen Me compro la Patagonia Aquí no Aquí no me compro la Patagonia Que se aún me ganaba más En su trabajo ingeniero Claro Es ingeniero Pero ganaba Tres mil euros Creo al mes O algo así Claro Exactamente ¿Vale? Ahora Gano dos mil O sea Dos mil en bruto Eso significa Que luego pasa Hacienda Hacienda me quita Un treinta y algo por ciento Ya eso duele Cada trimestral ¿Qué significa eso? Que realmente gano Cuatro mil Cada tres meses Eso me dejan Unos mil cuatrocientos O una cosa No, ¿cuánto era? Sí, unos mil cuatrocientos O mil y algo Pero Una pregunta ¿Por qué ganas dos mil? ¿Es por los editores? ¿Es porque tienes que pagar Algo en específico? Porque es que No, no, no Es porque lo que me llega De Twitch es eso Pero si tienes Creo que sete mil suscriptores ¿No? Sí Y entonces con anuncios Y bits no ganas Como lo suficiente Como para decir que ganas Tres mil, cuatro mil ¿Por ahí? ¿No? No, no, no Te lo aseguro que gano eso Es que tienes Bastante subs ¿Eh? Como para ganar eso O sea Literal yo no tengo Tantos más subs que tú Tengo Cuatrocientos más A lo mucho Entonces me sorprende que Tienes que ganar Por como un Cincuenta por ciento Más que yo O bueno Por anuncios Es que tú tienes Es que tú tienes Mucha cantidad De viewers Entonces claro A ver Tú te estás teniendo Muchos más ahorita Con Mabreya Tú estás teniendo Bastante Yo supongo que este mes Creo que este mes Ganaré más Creo Pero vamos Que sí Que la media Que la media es eso Si lo puedo mirar Ahora mismo Lo puedo mirar Ahora mismo En Es que me sorprendió O sea En el análisis Te esperaba unos Así hablando Hablando prácticamente De unos tres mil dólares Que serían como unos Dos mil ochocientos euros Por ahí Sí Este mes Voy a ganar Un poco más Pero en los demás Sí Lo demás Sí fue un bajón Claro, claro La media es esa La media es lo que te estoy diciendo Enero-Febrero fue un asco Para todos creo No, claro, claro Enero-Febrero fue una basura Para mí fue una basura Sí Y cuidadito con lo que se viene Porque vaya año de basura Con los juegos que vienen Ya, o sea No viene juego nuevo Tal vez viene Highter Tal vez Y estaría bien A mí me gustaría Un permadez Prontito Rezaría por un permadez Prontito Y si me invitan Claro Rezaría por un permadez Porque me encantaría Y Yo creo que Elite 3 Se viene fuerte también Con la 1.17 Pero muy fuerte Que yo también querría Ese Elite 3 También pronto Porque es que estamos En un momento De Un poco muertos De sequía De juegos Terrible Sí, sí, sí Pero Y lo que digo Y lo que se viene Si es que Se nos viene una sequía Literal Se viene una sequía De que este año No hay juegos Ok, en cuántos juegos Tienes razón Pero te estás dando cuenta Que cada mes Cada dos meses Hay una serie nueva O sea, estuvo Egoland Estuvo Arcadia Estuvo Ahora mismo Marbella El de piratas Que bueno, esto no cuenta Como general Porque son como 8 personas O por ahí O 5 No sé cuántos son Sí Pero en exactamente 5 meses Son 3 series Que la han reventado Pero ha reventado Un montón Pero porque Egoland Por mucho que hubiera Mucho hate Y hizo mucho bien Sí, sí, sí Hizo bastante bien Y además como que Inspiró a más series Todavía de más youtubers Está buenísimo eso Claro, si es que el tema Está en que las series Tienen que ser Lo que triunfa En Twitch Ya Porque juntan A la comunidad Juntan a toda la comunidad Que luego puede haber hate Pues claro que hay hate Ahí es donde quiero entrar O sea, tú Estás en todas las series O sea Quitando Arcadia creo Estuviste en Égola Bueno, 2 de 3 En Égola y Marbella O sea, no creo Tú sabes que yo es que Tú sabes que yo es que con Arc Ya, es que con Arc Yo es que con Arc Pero bueno Lo que quiero decir Es que tú Tienes asegurado creo Que todas las series ¿Por qué? Porque conoces a las personas Correctas y además Yo qué sé Te acoplas muy bien a todos Entonces no veo Por qué preocuparte Me invitan Simplemente me invitan No, no O sea, que te acoplas En la serie Me refiero a que en la serie Vienes bien en la serie Que puedo entrar bien En la serie, sí No es como Un miembro desaparecido Un miembro que solo habla Con tres personas Tú hablas con todo el mundo Estoy viendo un tío Porque lo ves como sequía O sea, para ti No creo que haya sequía Sinceramente Hombre, yo siempre Me voy a apañar Pero Y hasta incluso He intentado pensar yo En algún tipo de serie Tengo dos proyectos en mente Pero claro Me tendría que poner a hacerlos Uno con Minecraft Y otro con GTA En otro tenemos Con Minecraft Que Claro, claro Si estás en el proyecto de Minecraft Lo primero que cuento Con vosotros, lógico Ah, no, no, no Pero, o sea Nosotros estamos haciendo Un proyectito por ahí O sea, va empezando apenas Pero cuando esté terminado Pues es un proyecto Que va a ser cortito Pero va a ser muy divertido Vas a ver Y obviamente vas a estar invitado Esta es la idea Que tengo yo Para una cosa en GTA Una cosa cortita Pero que puede molar mucho Y con Minecraft Lo que quiero es hacer Un servidor Pero un servidor Un servidor A mi rollo Yo también estaba hablando Un servidor Es la puta madre Así que me copia No, pero es lo normal Es lo normal Cada uno queremos hacer Nuestro servidor soñado Y tampoco tiene que Por qué pisarse ni nada Lo mío es algo No, no, pero yo lo digo Porque yo cuando digo Que voy a hacer algo Otra persona lo hace El que se copia soy yo Entonces aquí me voy a copiar Yo de ti Ah, que tú te vas a copiar De un servidor de Minecraft No, no Es que siempre que yo hago algo Y otra persona lo hace Aunque sea un poquito después Aunque lo haya dicho después El que se copia soy yo Es el meme El counter que copia todo Pero también me dicen Tú recuerdas que cuando hacía Yo las cosas Me decían Qué buen muro de counter O qué buen La sala de No, de oscuro De oscuro También A ver, nos fuimos un poquito De la conversión Sobre el Prime Ya dijiste Tus puntos buenos Y tus puntos malos, ¿no? Más o menos Puntos buenos es porque Al final es para Un bien mayor Y es que Hay más público que streamers Entonces sí, claro A la gente le viene mucho mejor Que sea más barato Yo lo entiendo Pero como streamer Como creador de contenido Considero Que el beneficio O sea, el cambio A tener muchos suscriptores Yo estuve calculando Y yo creo que Tendría que tener El doble de suscriptores Para poder Ganar lo que gano Ahora mismo Dentro de un año ¿Sabes? Sí, sí, sí Porque sabes que Las suscripciones Van bajando Un 25% De nuestras ganancias Hasta el año que viene O sea, cada tres meses Va a bajar 25, 25, 25 Y luego se quedará El precio normal Para nosotros Para lo que es El streamer Sí, sí Para los O sea, para los que pagan Desde ahorita Ya cuesta menos Pero nosotros Por tres meses Nos van a dar Todo O sea, todo Como se gana ahorita O se ganaba Dos días antes Yo por ahora Le he llamado Por ahora le he llamado En plan Se dice xenofobia Pero obviamente Lo digo de coña Las típicas bromas que hago Se viene suscripción mexicana ¿Sabes? Sí, sí Yo también hago esa broma De Te voy a dar una puta Suscripción mexicana Así Toma mis pesitos Se viene la suscripción mexicana Sí, sí, sí Totalmente Sí, pero obviamente Se tiene que hacer broma Me regalan cinco suscripciones Y digo Oh, ¿cómo se nota La suscripción mexicana? Bueno, cuando se vengan Las de Perú Y cosas así Ya nos vamos a morir No, Perú tiene una moneda Mejor que la de México Hay cuidado No te metas mucho con Perú No, quería decir Suscripción peruana No Es que la moneda peruana Está arribita Está arribita La moneda peruana Qué pena Bueno, pero No, ya está Suscripción venezolana No, no A la mierda Ahí sí nos vamos Un poco a la mierda Suscripción venezolana No Un millón de bolíveres Cada suscripción Que son como dos dólares Más a ver Bueno, dos dólares Creo que va a ser medio dólar Pero bueno Ahora yo te digo Compartir los puntos Que yo pienso Mira En cuanto a lo malo Sí, obviamente Cuando metan Todo Latinoamérica No estoy seguro Si van a poner 50 pesos argentinos La suscripción Porque estamos hablando Que son 50 centavos de dólar Yo creo que lo van a dejar A 100 pesos argentinos Por ahí Pero ahora mismo Argentina toma en cuenta A como está Como la economía Que no estoy muy familiarizado Tampoco Pero yo sé que está Un poco mal Ahorita Una suscripción argentina Tier 1 Es como Pagarte 3 días de comida O sea Es como Un poco hardcore Y eso está claro Eso lo tengo totalmente Claro Y en México Hace una semana Estaba 120 de suscripción Que es lo que sueles ganar En todo el día O sea En México El sueldo mínimo Legalmente Que no se da Ese sueldo mínimo En casi ningún lugar Pero legalmente Creo que está entre 80 y 100 pesos Al día Entonces Esto le vino súper bien Porque ahora Te va a costar bastante menos El pagar la suscripción Y eso Significa Que la gente Ya se lo piensa más Que no estoy diciendo Que el doble de personas Se va a suscribir Pero Le viene bien A lo que son Las personas de México Y bueno En general Los que tienen economía Un poco malita Vamos a decir Y además Como streamers Es que nos vamos a sentir Como tipo Streamer gringo Porque ¿Tú por qué crees que En Estados Unidos Ves personas regalando 100 subs 500 subs Porque es que En Estados Unidos Por ejemplo En Los Ángeles Yo siempre pongo ese ejemplo Porque yo vivía ahí Y sé cómo va la economía Ganas Lo que es 15 dólares La hora Entonces Una sub Te cuesta 20 minutos Ganarla En el peor trabajo Porque es el sueldo mínimo Y ahora Y ahora Que en México Se va a hacer eso Yo creo que Nos vamos a sentir Literal como si fuera Esto Estados Unidos Que vamos a tener Un montón de subs Vamos a ganar menos Pero yo creo que Nos va a motivar A seguir con esto ¿Por ahí te das cuenta? Sí Ahorita Es que yo voy a ganar La mitad Básicamente Pero no sé si te has dado cuenta Llegaba a ganar por día Mucho más Que lo que ganaba por día En Twitch Cuando tenía 100 viewers Digamos Y tenía En YouTube Tenía Tal vez 150 miembros Y en Twitch Tenía 11 personas O sea Yo creo que ahí Se va reflejando De que sí funciona Y al final En YouTube ganaba más Ganaba más por miembros Que en Twitch Sí Pero una cosa También eras tú más conocido Por YouTube Que por Twitch Ahí está el punto Sí Pero al final de cuentas Tenía casi los mismos viewers O sea En Twitch tenía 60-70 viewers Y en YouTube tenía 100-120 O sea No había tanta diferencia A mí Como digo Tiene sus puntos buenos Y sus puntos malos Está claro Yo tengo que Para que sea bueno Tengo que pelear Para que se conozca Que coño Que está barato Y Ahora mismo Aunque a mí me duela Porque yo no soy alguien De intentar Convencer a nadie Yo me voy a poner A hablar del tema De las suscripciones Porque A decir Es que Es que Necesito Necesito suscripciones Es que la necesito Porque si no No voy a poder vivir de esto Ya 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 O sea Tienes que Dedicarte a full A Twitch Exactamente Para eso Exactamente Pero yo pongo un punto también Que podría haber sido la solución Y lo dije en su tiempo Deja al streamer que elija Lo que quiere ganar Por su suscripción Como hacen también en YouTube Ahí está bien Ese punto está bien Pero yo creo que es algo que Si lo implementan Va a ser en mucho tiempo Porque es algo que YouTube tiene Ya sabes Y es como A Twitch le va a costar Hacerlo a su manera Ya sabes que Siempre Twitch hace las cosas A su manera Entonces yo creo que va a llegar A ese momento Pero pues Un poco tarde O sea Bastante tarde Tal vez después del año Yo creo que Lo de que A ver Ahora mismo Tal y como esta Va a ser mejor O sea Va a ser mejor Lo que pasa es que Tenemos que adaptarnos Y ver que funcione Si funciona Perfecto Si no me funciona Pues a lo mejor Le funciona a otros Y Pero A mi me da miedo Que se me vaya Que se me vaya el canal Fuera Por ese tipo de cosas Aquí vamos a otro tema Tú dices eso Porque tú eres Full 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 Twitch Pero Así es ¿Por qué dejaste De lado YouTube? Porque YouTube es una Muy buena fuente Porque tengo que pagar Editor Y yo no gano tanto Como para pagar un editor Pero a ti no te llama la atención Por ejemplo Editar tu video Así como de principio Mientras agarras un público En YouTube No tengo tiempo Literalmente yo no tengo tiempo Para ponerme a editar Mis propios videos Eso es un problema Y por otro lado También te digo Yo tenía miedo De que solamente Se me editara Mi canal Minecraft Porque sabía Que el público Que iba a agarrar Era solo de Minecraft Y efectivamente Lo que ha pasado Y mira que mi canal Tiene 100.000 Ni siquiera pedí la placa Todavía A esta altura Pero Tiene 130.000 Creo Pero si yo ahora mismo Subo un video De otra cosa Que no sea Minecraft No lo va a ver nadie Y en este momento Después de tanto tiempo Si subo un video de Minecraft Tampoco lo va a ver nadie O sea que Es que el problema De dejar un canal YouTube abandonado Yo siempre he pensado Que YouTube Es como tu fuente Principal O sea de ingresos No pero si de público ¿Por qué? Porque en YouTube Es como más fácil Que te encuentres personas Y de ahí tú puedes Ir diciendo Pues mira Si quieren ver Esto de streaming Váyanse a Twitch.tv Slash Silitor Por ejemplo Y siempre te va a llegar Una, dos, tres, cuatro Personas nuevas de YouTube Todos los días Y de esas cuatro personas Puede que una se quede por día Y poco a poco Voy aumentando ahí las personas O sea yo siempre doy el consejo Que si va a empezar en Twitch Que primero te crees Una cuenta en YouTube Y empiezas a subir videos Porque es como tu fuente principal esa ¿Tú no lo piensas así? Yo no estoy seguro Si en mi La cosa es Eso es lo normal Pero a lo mejor no es mi caso Porque yo Nunca he hecho YouTube Y en esos cinco meses Que se suscribió Que se suscribió gente En... A ver a lo mejor sí Pero dudo mucho que consiguiera Que fuera porque me encuentran en YouTube Quien conoce a YouTube Lo conoce de Twitch normalmente Pero es que esto es poco a poco O sea es como Es como Por ejemplo ¿Cómo decirte? SQC Que en Twitch tenía un montón de visitas Y en YouTube tenía No más de Es que recuerdo No más de 60 mil visitas Ahorita Poco a poco Subiendo videos todos los días Reacciones de todo lo que hace Ya tiene de media 300 mil views por video O sea Y nos estamos yendo a A alguien que es full Twitch O sea el YouTube es Se encarga de hacer O sea lo que se encarga su Pues digamos su editor ¿no? Y yo creo que así puede pasar también contigo Con cualquier persona Que en verdad quiera crecer en YouTube Simplemente tienes que tener una persona Si a mí me encantaría crecer en YouTube Pero Pero No puedo A ver A lo mejor dentro de poco Puedo pagarme ya un editor Porque yo tengo mi Mis cosas Que se me vienen Se vienen cositas Y todo eso ¿sabes? Tengo mis cosas Entonces voy a ganar algo más Pero Eso Pero tengo que Tengo que pensarlo bien Porque es Es una inversión de dinero Sí es una inversión Que yo sé Que alguien A mí me han ofrecido Editar solamente Por lo que se gana En el canal Y todo eso Que eso Está bien Pero Yo quiero intentar Que si alguien Está trabajando Conmigo Que se gane bien El dinero Porque me da Como cosita Por ejemplo Lo que dicen de Mira Alguien ha dicho Lo de No le sabe al editor Venezolano Claro que le sé Claro que le sé Pero soy yo el tonto Que no quiere No es que yo ahí Te entiendo perfectamente Porque yo me enteré Hace Un mesecito Después de preguntarle A bastantes personas Cuánto le pagaban ellos A sus editores Que es que No sé si esto es estúpido o no Pero yo creo que es un poco tonto Que yo soy el que El que más paga De todos los que le he preguntado Y le he preguntado A personas con bastante Bastante visitas Y yo creo que Empecé mal ¿Por qué? Porque no empecé Con un amigo Entonces no tenía como La experiencia De cuando se le paga un editor Y yo creí que Pues le tenías que pagar Cierta cantidad de dinero Y ahorita pues pago bastante ¿No? Hay veces que mis videos Gano cierta cantidad Y yo le gano 5 dólares al video Y lo otro El 90% Es para mi editor Cosa que Yo creo que está mal Pero yo te entiendo Ahí en ese punto De que Yo conter estaba pagando 500 dólares al editor Al mes Eh Pero todos los días Era lo que yo quise No Todos los días video no Ah bueno Ok eso sí Es bastante exagerado Entiendo lo que me quieres decir Sé que Sé que parece mucho Pero Eso no es ni Eso no llega ni a un sueldo En España Pero es que Toma en cuenta Es que A ver Estás tomando como si el editor Trabajara 8 horas al día El editor trabaja 1 o 2 horas Porque me imagino que le pides Video de 10 minutos O de 15 Entonces Tú tienes que tomar en cuenta Como que es un part time job O sea Eso Paga la mitad O hasta menos De lo que te paga Un trabajo de 8 horas Yo no lo estoy diciendo A mi editor Dedícale 8 horas al video Le estoy diciendo Dedícale 1 o 2 horas Y Y por esas 1 o 2 horas Yo te voy a pagar esta cantidad Que es bastante aceptable Y de hecho Estoy pagando hasta Un sueldo más alto Que lo que tendría en México En una tienda Yo que sé Un soriana Que es como un supermercado En lo que sea Y solamente por 1 o 2 horas Obviamente No todos los días Le pido videos Pero pues Se entiende ¿No? De que Ayuda bastante eso Tú tienes que verlo así Está claro No, no Y yo no sé Si por eso yo paré Porque a ver Yo podía pagar en ese momento Eso Y el canal de YouTube Empezó a A generar incluso eso Y dije Pues ya está Ya se puede pagar Con el canal de YouTube Yo no quiero ganar de YouTube Dinero Yo no quiero ganar de YouTube Dinero El tema está En que solamente Se subía Minecraft Y yo En un momento Deja de subir Minecraft Y se fue Es que Es que yo No voy a streamear Solo Minecraft En el momento en que Deja de streamear Minecraft Es como Pues ya está Pues Yo entiendo tu punto Entiendo tu punto perfectamente Porque es que también Lo mismo le pasó a Shadone Shadone también dejó De subir videos Y mira que Shadone Es full Minecraft Y creo que llevaba dos semanas Hasta ayer Que subió un video Que no subía videos Y creo que es lo mismo Que te pasa a ti De que es como Yo que sé Desmotivación O que ve que su visita Están bajando Y ya no quiere subir más Pero yo creo que eso está mal Y te lo dice alguien Que su visita también Están bajando Pero es que yo no le aflojo O sea Yo le sigo Le sigo O sea Yo pasé de Doscientas mil visitas Trescientas mil visitas Y ahorita Con un intento De cambio de contenido Ahorita estoy teniendo Máximo Ciento Cincuenta mil visitas Máximo Entonces yo Yo entiendo que te desmotive Pero Si tú le sigues dando Al final de cuentas Te vas a salir a cuenta Es que te lo aseguro Cien por ciento Sí, sí Ojalá Pero El problema está En que yo necesito Un editor Que sea Que ve todo Lo que hago en mi canal Absolutamente todo Me refiero Te aseguro que hay muchos Ahora mismo Minecraft no hago Sí, sí, puede ser Pero tengo que verlo Tengo que buscarlo Tengo que buscarlo Mira, pues Farfa acaba de encontrar Su editor Y mira que a Farfa Yo le voy a diciendo Tal vez Seis meses Que se encontraba Un puto editor Pero si yo Se lo llevo diciendo Muchísimo tiempo Es que se me hacía Muy estúpido Siento Farfa La gente que levanta Que no tuviera editor Para subir videos Se me hacía muy tonto Y mira que apenas lo encontró Y terminó siendo su mod O sea, terminó siendo su mod El que le edita Y es como Es tan fácil como eso Encontrarlo O sea, tú dile a un mod Eh, ¿sabes editar un poquito? Los mods se suelen ver Bastante seguido Por algo son mods Porque son personas Que están mucho en tu streaming Y yo creo que ahí Es donde puedes encontrar la clave Un mod O un viewer Que tú digas Uy, este lleva suscriptor 30 meses Y ya está Aunque no se puede editar Sí, es lo que me gustaría Y si no sabe editar Que aprenda Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Que vaya aprendiendo Si no hay problema Si yo no tengo problema Fue lo que hice con mi amigo O sea, Gera No sabía editar Pero ni un poquito Nada, nada, nada Y fue lo que le dije O sea, aunque no sepa editar Vas a ir aprendiendo poco a poco Te pago esta cantidad Y ya está Y fue lo que hizo Ahorita ya no Como que no le atrae mucho editar Me sigue editando de vez en cuando Pero ya no le atrae mucho Entonces ya tuve que buscar Otros editores Pero así es como empecé con él Como digo No tiene que ser Lo tendría que ir mirando Pero cuando Ahora mismo estoy con todo Lo del rol El rol ahora mismo Yo no me voy a poner a subirlo Porque yo voy a un mes Y algo con mi personaje Y no me hago nada Y luego Marbella Me estoy dando cuenta Que no llama mucho en YouTube Es que el rol No puede llamar en YouTube O sea, si hay gente Hay vídeos que lo petan Pero los típicos clips graciosos Jiji Que por eso la gente Hay veces que no se toma muy en serio Algunas cosas del rol Y claro, yo soy el que se lo toma Más o menos en serio Seguir la historia de mi personaje Ahora mismo Teniendo en cuenta que lo has dicho eso Que mi personaje Va en silla de ruedas Teniendo en cuenta que ahora mismo Ya se ha descubierto un secreto Y no está en silla de ruedas Imagínate Tiene demasiada historia Tiene muchas movidas Exactamente Hay muchas movidas No, o sea Si alguien quiere seguir bien el rol Tendría que ver Supongo que unas 40 episodios De 40 minutos cada uno ¿No? O algo así Sí, sí, sí Algo así, exactamente Sí, ahí entiendo El por qué el rol no pega Porque es mucho Para saber algo Y solo la historia de una persona De una sola persona Entonces yo entiendo Por qué no pega El rol está muy bien Para ver Para engancharte a alguien Para engancharte a uno A una sola persona Y ya estaría Porque si no No puedes Es que no puedes verlo No puedes verlo Y eso funciona en Twitch En YouTube Puede funcionar Pero ciertos momentos En plan Jaja, qué gracioso clip Gracioso Sí, de 30 segundos Eso es No puede funcionar De otra manera En YouTube Sí, son los que más llaman Pero porque el contenido Ha cambiado El contenido ha cambiado Y punto Ahora mismo Lo que funcionaba en YouTube En Twitch no va a funcionar Y al contrario Es que en YouTube Ahora mismo Es que ahora mismo Es que ahora mismo en YouTube Me estoy dando cuenta Que triunfan más Los videos de 10-15 minutos Ya los videos de 20 minutos Media hora Obviamente también pegan bastante Pero es que no se compara Porque ahora La mayoría que están triunfando Son videos cortitos Videos máximo máximo 20 minutos No, no Estoy totalmente de acuerdo A ver Yo sigo viéndome alguna serie De las largas Pero porque soy yo El idiota Ahora me estoy viendo Una serie de Prison Ark Que cada capítulo es una hora Pero porque me apetece ver Pero porque yo soy el raro En esto yo soy el raro Pero sé que lo típico es Un video de 10 minutos Que la gente lo que quiere Es un video de 10 minutitos Cortitos Para entretenerse ahí Cortadito y ya está Sí, sí El video de verse Mientras cagas Ya está Sí, sí De hecho De hecho Es que es así Es que es eso Si yo Ahora mismo YouTube Lo utilizo para cagar Y para dormir Sí, yo tampoco veo mucho YouTube Y mira que como más veo YouTube Y ahí le pegaste bastante bien Es cuando cago Cuando cago te lo juro que Me busco algo rápido De 8 minutos 10 minutos Y ya está Claro, claro Que es así Que es así Que a lo mejor Yo lo digo siempre Pero y nunca soy el único O sea Te vas a cagar Y dices Pues me pongo a ver YouTube O leo Twitter Y ya está Sí, ahí tiene mucha razón Mira que A ver Yo sabía lo de los videos cortos Pero es que no había caído En que es verdad Porque es lo que tardas en cagar ahí Más o menos Y la mayoría de las personas Van con teléfono Obviamente Al baño La mayoría Algunos raros que no La gran mayoría O sea Lo raro sería Yo ya no entiendo Cagar Sin mirar a nada O sea Estar solamente cagando Por cagar No me concentro yo Es que yo necesito Llevarme el móvil No puedo estar sin el móvil Si no te pones ahí Si no te pones ahí a leer el shampoo De qué está hecho Cuáles son los efectos secundarios El de sobrante Lo del shampoo Yo lo he intentado Y me aburro Me da igual Me pone el shampoo Es como que me da igual Necesito mi móvil No hay un shampoo Es la alternativa Es la alternativa No te voy a contar cuántas gritas Tiene una pared Pero que yo me he llevado Si tenía el móvil sin batería Me he llevado el cargador al váter Para poder cagar Mientras leo el móvil Te entiendo ahí Pues eso Que eso ya es imposible Pues sí Eso es lo que pega en resumen En YouTube Los videos cortitos Y es por Lo que acabas de decir al parecer Porque es que yo también hago eso Entonces Supongo Que es por eso Y luego A ver No creo que sea solamente por cagar Pero que sí es cierto Que ahora mismo Tenemos un poco De ritmo de vida Cada vez más Tal Y los videos de 10 minutos Pues va a triunfar más Que verte un video de una hora Pero eso ya no es solamente De ahora mismo Antes los de 20 De 30 minutos También te los terminabas comiendo Si tenían algo interesante Pero ahora Ahora hay que meter Ahora Todo ha terminado En videos de 10 minutos Porque Son streams O sea Son videos rápidos Porque tienen la costumbre De La monetización De YouTube Que era lo de los 10 minutos Que actualmente es 8 Pero sigue la costumbre De que con 10 minutos cobra Pero es que con 10 minutos Es diferente Puedes poner al principio Y al final Y si son 8 minutos Solo puedes poner entre medio O sea Cambia Sigue prefiriendo La gente De 10 minutos Por eso Pues entonces Entonces aún más claro Videos de 10 minutos Los que pueden meter bien Todo el tema de cobrar Y anuncios Y todo eso Y encima la gente lo agradece Porque son videos cortitos Que se van viendo Y es a lo que se ha acostumbrado Es a lo que se ha acostumbrado La gente Sí, sí Es por eso que en YouTube Está triunfando ahorita Series rápida Y no como Marbella En resumen Eso es Eso es Marbella Es imposible Ahora mismo Con los números Que levantas O sea Con los números Que levantas En Twitch Solamente con tu nombre No sé si has visto Que hay gente Que sube clips De farfa De personas así ¿Cómo te sientes ahorita Con los números Que levantas En general? ¿En dónde? En todo O sea En YouTube y Twitch Contándolo dos A ver Yo estoy contento Con mis situaciones Y yo siempre lo digo Yo no tengo ningún problema Porque yo sé Qué tipo de streamer soy Yo no soy Alguien que tenga Mucho Mucha repercusión En YouTube Ni nada de eso Que salen clips míos Claro que sí Me acuerdo Cuando yo Yo no tenía ganas de YouTube Cuando cantaba Que siempre salía yo Cantando por YouTube O algo así Hace poco Hablo de movidas De Marbella Hablando de movidas De Marbella Y me han hecho ya Vídeos Habla de todo De Marbella Explota Marbella Porque simplemente Dije que Creo que hay poca Modelación Para tanto Para tanto streamer Básicamente Es que siempre El beef va a pegar Siempre Siempre Sí Eso siempre Siempre voy a salir En movidas de beef Siempre Siempre Va a pasar Es que Es hablar mal De algo Alguien hace clip De eso Le hace una miniatura Ahí con letras grandes Diciendo lo que pasó Lo que De lo que se habló Que se ahondró un poquito Y ya está Tiene ahí La persona mínimo 50 mil visitas Mínimo Entonces por eso Que a la gente Le gusta hacer El tipo de videitos Ahí para Yo qué sé Para tener sus Sus visitas en su canal Que ni siquiera Es que yo no entiendo Los canales que hacen eso Porque es como Raro Que te alegres Por 100 mil visitas Que literalmente No es nada Por ti Pero bueno La gente es así La gente le gusta Tener visitas Y ya está ¿Y tú cómo te sientes Con la gente Que resuelve tu contenido? ¿No te sientes robado? Lo que sube Mi contenido Yo siempre digo Joder Pues mira Este vídeo Lo ha visto A tanta gente A mí me habría gustado Subirlo Eso lo puedo llegar A pensar Pero es que no Es que no lo voy a subir yo Lo que sí Por ejemplo Me siento mal Cuando le pasa A mi amigo Farfa A mi Algo amigo Conter A mis amigos Cuando le pasa A mis amigos No me hablas De hace mucho tiempo Bastante que te tengo Todavía Bastante que te acepte Un podcast Nah Resubida amigo No me quería aceptar Mi podcast Tuve que pagar En verdad Es verdad Como siempre No Yo siempre le digo Tíralo Por Dios Tíralo ¿Cuál? O sea Que te tira el canal Siempre digo Tira el canal Ah Yo también Te tirar ese canal Ya Porque Y es tan fácil Tira el canal En verdad Es tedioso Pero fácil Este dioso Este dioso Porque tienes que hacer Una mierda De Un coñazo Pero Pero es factible Es absolutamente factible Y sobre todo Si lo que suben de ti Es solamente Bif O temas Entre comillas Complicados Esos son los peores canales Es que ojalá Se extinga esas mierdas Si ya es Bif Ni te cuento Pero bueno Igualmente Hay gente que sube Su vídeo de resumen De este directo Antes de que lo subas Tú en tu canal Y cosas así Ah sí Pero eso se lleva Nesta exótica O sea tampoco es para tanto Exactamente Y cosas así Es un poco Una movida Yo comprendo Que esos canales Tienen que exist Existen Esos canales Existen Pero Si soy yo De la parte De Me da pena Por la persona Porque seguramente Sea un fan El que te está haciendo eso O no Pero Lo normal es que sea un fan De tu canal Que le gusta mucho Y que quiere editar Tus vídeos Pero Pero Es que Tienen que entender Que por muy fan Y tal Eso es básicamente Te estás lucrando De algo Que no es tuyo Pero también tiene una parte positiva Que también te está dando Más publicidad Si el canal se lo pega O sea también Ahí tienes razón Pero Eso depende Si subes vídeos seguidos O no a YouTube Porque claro Si hablamos de personas Como por ejemplo Yo Personas que suben Contenido muy seguido Como Chris Que ahora está subiendo muy seguido Spring Que sube todos los putos días Como 20 vídeos Si hablamos de personas Como nosotros Que subimos diario Así tengan los vídeos 100.000 visitas No nos conviene Porque Primero nos está robando Literalmente el contenido Que nosotros subimos Al siguiente día O O cosas así O sea También depende Del tipo de contenido Que subas Te combino ¿No? La publicidad esa Entonces Ahí sí que no No combino Publicidad Todo el tiempo Un puto mosquito Quiero matarlo Y bueno Silly Momento hablar Perdón Es que estoy escribiendo Una cosa Dame un segundito Que me acaban De decir una tontería Perdón Porque yo sé que era un podcast Y tendría que me estar escribiendo La gente siempre Me deja por abrir Una puerta Por ir a un repartidor Por coger un poquito O sea Ya estoy acostumbrado Siempre me abandona aquí Tengo que hacer como que estoy hablando con alguien Sin hablar con alguien Tengo que inventarme temas de mierda Eh ¿Le gusta el queso? Perdón Ya estoy Perdona Perdona Es que me estaban aquí hablando de De rol Me estaban aquí hablando de rol Exacto La gente se apoya mucho La gente se apoya mucho En mi personaje Muchas veces Y por eso Tengo que contestar Sí, sí Es imposible hablar y escribir Al menos para mí Sí, a mí me pasa A mí me pasa Y me gusta el queso Me gusta mucho el queso Justamente ahorita con mi queso Ah Hace tiempo que no como queso Pero bueno Vamos ahora con tu tema preferido Vamos a hablar un poco más de YouTube ahora Vale En tu momento Que tenías el canal Súper ahí a tope Porque yo sé que en un momento tuviste tu canal Y subía video casi todos los días Bueno, tu editor ¿Tú leías los comentarios? Del canal Sí, claro Yo soy así Yo soy así Yo leo todo El problema es que no contesto tanto No contesto a casi nadie Pero leo todo Tanto lo bueno como lo malo Eso es Pero lo malo siempre suele ser poco ¿Te afectaban los comentarios malos? A ti en YouTube A mí me afectan mucho Los comentarios malos En cualquier sitio Pero eso es culpa mía Yo tendría que ser menos Es algo súper normal Oh, por supuesto Por supuesto que es normal O eso creo que es normal Pero Aún sabiendo que hay mucho comentario bueno A mí me afecta Yo soy hiper blandito con esas cosas Porque es como ¿Y por qué se meten conmigo? Siempre lo he de Es que la cosa está No tiene sentido Claro Es que he sido un streamer solitario Yo siempre he estado absolutamente solo Yo no me juntaba con nadie He estado a mi rollo Y en ese momento Todo era bonito Nunca Mira Nunca tenía que quitar un comentario De mi chat Siendo mucha gente Bueno, a ver Siendo mucha gente En ese momento Cuando yo no me juntaba con nadie A lo mejor tendría 200, 300 personas Pero coño Que también es un puñado de gente 200, 300 personas son muchas Y se comporta bien Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Exacto Que nunca tenía que quitar Un solo comentario En el chat Y de pronto Cuando empecé a juntarme con más gente No es culpa A ver Pero es que yo no me arrepiento De haberme juntado con gente Porque coño Porque ahora son amigos míos Y estoy encantado Pero es que es parte del crecimiento Pero en el momento en que me junte con gente ¿Eh? Es parte de crecer El tener como No, es tal He de suponer que sí He de suponer que sí En el momento en que me junte con gente Yo, a ver Estoy feliz con ello Estoy feliz Porque eso Porque he conocido a mucha gente Pero yo me alejaba de conocer Por Porque me daba miedo Que la gente opinara Que me junto para crecer Y eso Bueno, pues al final Es parte del hate Que tenía razón Que iba a pasar Que si yo me junto con tal Para Porque soy un interesado Y todo eso Cuando creo que soy la persona Menos interesada del mundo O que les pagas O que le Bueno, ya Bueno, ya Lo de que Lo de Que salió Que le pagaba A ¿A quién era? A A Thorman Para que jugara Y que hiciera mis mapas Es como Dios santo De verdad No podéis entender Que quiero que Thorman Simplemente juegue Había uno que decía Que se notaba Que tu voz estaba por encima Que estaba súper claro De que estaba Como Que le estaba pagando a ese youtuber No sé si era Con alguien en el imperio Pero también recordé eso Sí, sí, sí Cosas así Como Súper sin sentido No lo entiendo Pero bueno Si estábamos con broma De a lo mejor Yo me metía contigo O algo así La gente se ponía En plan súper mal Diciendo De por qué le hablas En serio Sí, sí, sí Y nosotros siempre Nos hemos llevado Un poco pesado Digamos Pero sí ¿Qué me ibas a decir? Nada Que te decía Que era normal De eso De que te afectara Los comentarios De hecho Te apostaría ahora mismo Que Hay muchos youtubers Y yo solamente O sea Yo De nuestro grupo Conozco a Rubik A mí Y tal vez a Chris Creo Bueno Chris no sé Pero que no Leemos comentarios por eso Porque es que Si no llega a afectar bastante Es como Hay gente que Tú Tú subas tu video Solamente por hacer Y porque tú sabes Que le gusta hacer ciertas personas Pero hay gente Que te hatea a un nivel Que es como Dios mío O sea Pero ¿Qué le pasa a este? O sea ¿Por qué? Me da penita Pero me da penita de verdad O sea Hay mucha gente Que no entiende Lo que significa Meterse con Con nosotros O sea Al menos conmigo Yo me siento súper Pero súper mal de verdad Y me rayo mucho Porque me siento Que no sé Qué estoy haciendo malo Yo no sé Qué hago malo Para que sucedan esas cosas Por eso Me rayo mucho A mí lo que más me molesta Es que si tú contestas Es que la gente Te dice ¿Pero por qué contestas? ¿Por qué te trabajas un nivel? Es como amigo Es que estoy al mismo nivel No estoy ni un nivel más alto Por ser un streamer youtuber Lo que sea Y es lo que más me molesta Que tú no te puedes defender Porque ya eres una mierda Si te defiendes un poquito Ya Y eso es lo peor Creo No Es que es eso Es que Sí Entiendo que la gente Quiere que Que sea como en plan Pero no Pero no le contestes No lo mires Pero no es tan fácil Porque Es que siempre Va a poner atención A lo malo Siempre Siempre Yo por mi parte Quiero entender De dónde nace El hate A mí ¿Sabes? Ese es mi problema Que yo quiero saber El por qué Alguien me tira A veces es una explicación A veces es simplemente Persona que te odia Por odiar A veces puede no haberla Está claro Pero ¿Sabes lo que pasa? Que yo intento solucionarlo Aunque sea una persona Que haya dado un puto Un puto mensaje Una vez en su vida En mi chat Quiero solucionarlo Quiere saber por qué Perdón Claro Quiero saber por qué Quiero saber si puedo arreglarlo Quiero saber qué es la opinión Por quién hace esa opinión Me pasa muchas veces Porque Hate por hate Tiene que haber algo Siempre pienso Tiene que haber algo Tiene que haber un por qué Porque me saben muy mal Porque de verdad Que creo que yo Creo que hay pocas personas En 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 tweets Que Que sean Que sean tan O sea Es que yo no soy un interesado Y lo intento demostrar Siempre que yo no soy Ningún interesado Por ningún sentido Y que siempre voy A mi rollo Y que Mira si quieres convencer A las personas Va a estar difícil O sea tú Tú tienes que estar Solo lo que eres Y ya está Porque convencer A una persona Que ya lo cree Desde el principio Sin tener nada de Digamos entre comillas Pruebas de que lo eres Es imposible Es como Se sacó su opinión Del culo Y del culo No lo sacas Ya Ya lo sé Ya lo sé Pero Me da pena O sea Tú sabes Las de veces Que yo podría Por interés Yo podría tener Muchos más números Contridos Sí O sea Mira Solamente viendo De hecho cosas Que a lo mejor No me apetecen Sí Yo entiendo Y además Con las amistades Que tienes Que todo el mundo Sabe Que te conoces A casi todo el mundo Ahí O sea es súper fácil Sería súper fácil Para ti Jugar todos los días Con ellos Pero no lo haces Porque supongo Que hay días Que quieres jugar A tu bola Yo quiero estar A mi rollo Dios te has caído Justo en el centro Sí Espera Espera Dos segunditos Es que Hoy cambié algo Cambié algo De OBS Y estoy súper preocupadísimo Hace como 20 minutos Pensando en si se va a guardar Tu voz o no Así que Dame dos segunditos A ver A ver Que si no lo saco El stream A ver Mira Yo quiero tener Todos estos atacados Guardados Porque para mí Es como hablar Con mis amigos Es que literalmente Hablando con mis amigos Y si pierdo Uno solo Ya es como Como uff Uff Ahí está Ya continuamos Entonces Sili A ver Es que mi madre Me ha llamado Para un amigo La he tenido que colgar Y me ha dicho Y me ha dicho ¿Qué hace? Y le he dicho Que en una entrevista Con un amigo O sea Es que si le digo a mi madre Que estoy en una entrevista Va a decir ¿Pues dónde es la entrevista? ¿Pues dónde la pone? ¿Pues dónde? ¿En qué canal es? Entonces Yo estoy con un amigo Pero me está haciendo una entrevista Y todo eso Y todo eso Eh Un vigor más Claro A ver Claro, claro Y ya sé que no te dedicas mucho a YouTube Pero tú tienes un mejor Y un peor video Que tú digas Uff Este me gustó un montón Y este No me gustó mucho Pero mira Tuvo visitas O lo que sea A ver Yo Sinceramente Es que no hay Como yo El tema está en que yo no los he editado O sea No le tienes el cariño Que le tendría por ejemplo Rubio Como yo no los he editado Como yo no los he editado Solamente pienso En los que Yo editaba en su tiempo Que yo hice un vídeo Sobre Fallout Hace un montón de años Que a mí me gustó mucho Porque puse Y simplemente era para explicar El nuevo Fallout Que iba a salir Cómo sería Y cuál ha sido el mejor Fallout Y doy ahí mis opiniones Y todo eso Es una gilipollez Y en su tiempo también Hacía muchos vídeos Editados por ti, ¿no? Editados por mí Si yo Si yo sé editar Y de hecho a mí me han pagado Por editar A mí me han pagado Por editar Sí, también sabe Antes de Hacer bemote Hacer de todo literal Yo sé editar Pero no tengo el tiempo A ver A lo mejor Yo no sé editar Como Yo qué sé Como un Crigri O como un Farfa A lo mejor no Pero la imaginación La tengo Y sé que terminaría haciéndolo Pero Pero es que no puedo Es que no tengo tiempo Sí, yo entiendo Y además Es que yo ahora mismo Lo entiendo más que nunca Porque Para mí al menos Es súper bonito El tener al menos Es un tiempito libre Para mí No sé si tú lo tienes Y por eso dice que no tienes Pero yo por ejemplo De mi tiempo libre No me gusta Usarlo para trabajar Yo de hecho odio Tiempo libre Tengo poquito Tiempo libre tengo poquito Por la noche Después de Por la noche Después de los directos Tengo un poquito De tiempo libre De tiempo libre Pero Pero Por ejemplo Yo ya me levanto Haciendo movidas Y yo tengo que Tener que Estar con toda la casa Y todo eso Y últimamente encima Estoy malo con el tema Del sueño Yo me he despertado Para poder Hacer lo del podcast Y cuando me Cuando he entrado Estaba en plan Estoy hecho mierda Diciendo Me despierto al ratito Tenía voz de Recién levantado Me despierto al ratito Sí, sí Yo estoy muy malito Con el tema del sueño Y eso es lo peor Y eso es horario De mierda Pero de mierda Tu horario De mierda Y ahora peor que antes Ahora peor que antes Ay, Dios, no Si de por sí ya era No, no Si de por sí ya era malo Ahora es peor Me levanto para hacer directo Y yo hago directo A las ocho en España Me despierto para hacer directo De lo contrario Dios mío Agradezco yo haber arreglado mi horario Y tengo horario Super bueno Porque es que no me imagino Con ese horario de mierda Ya Es horrible Pero bueno Lo acepto Lo acepto Lo que hay Tengo que intentar cambiarlo Pero es que Tú sabes Como yo regulo bien los horarios Poniéndome borracho Ya te duermes en la noche Como tendría que ser Exactamente Lo que hago es Cuando salgo con mis colegas Bebo Me pongo hasta el culo Y llego a mi casa Y me caigo desmayado Y entonces ya me despierto Y empieza a regularse el horario Desde que no salgo con mis colegas A beber No duermo bien Y llevo ya mucho tiempo Sin salir a beber Eh pues buena forma Buena forma divertida Está bien Yo que tú lo harías Porque el horario que tienes Ojalá Pero si es que no puedo salir Si es que no puedo salir Si es la cosa Que no he salido en un montón de tiempos Y por eso llevo tanto tiempo Con el horario fatal Pero más de un año ya Llevo un horario Que no es Sí Yo recuerdo desde él Que tenés una hora de mierda Claro Claro, claro Que literal estabas con nosotros Jugando en vez de jugar Con lo de España Claro Es que con todo lo del COVID Ha sido lo peor Incluso O sea Antes tenía un horario Mal Pero me levantaba al mediodía Para hacer mi comida Y todo eso Ahora mismo Yo hoy no he comido todavía Yo hoy no me he alimentado En todo el día Y no tengo hambre Y son las 5 ya Bueno, las 5 Las 6 7 8 Las 7 Aquí en España son las 7 y cuarto ya De la tarde Oh Dios Y no me he alimentado en absolutamente todo el día Y antes tú decías que estabas Súper en la mierda De la limitación Y estabas como O sea Agarrando a mala condición ¿Ya lo arreglaste? ¿O eso también sigue en la mierda? Todo, todo, todo Todo está mal Todo está mal Todo, todo está mal Pero es por eso Porque necesito Necesito salir de casa Necesito salir de casa un poco Y último Y mira Por lo menos dentro de poco voy a salir Dentro de poquito voy a salir Me salgo de viaje ¿Pero por gusto o por trabajo? Por gusto Voy por gusto Ah, ok Está buenísimo Es que El O sea Porque podría decirte por trabajo Pero es que yo no lo veo como por trabajo Lo veo porque me apetece Aunque el día 2 Si es por trabajo O sea Ahora voy a empezar a salir de casa ¿Cuándo te vas a ir? El día 2 Tengo que salir para Temas Más Temas de trabajo Que todavía no puedo decir nada Y el día 26 Estoy en Barcelona Para la pelea de Reven Contra el Millor Y todo eso Que eso es lo que hago por gusto Ok Me tengo que comprar un traje Me tengo que comprar un traje Ah, tienes que ir de traje A la mierda Te va a salir caro ir a esa pelea Ah, bueno Pero me gusta Tengo que ir guapo A ti te gusta Usar traje O sea Yo que sepa En todos tus streams Usas ahí un Un trajecito, ¿no? Si me llevo mi sombrerito Me tengo que llevar un traje también Sí Full facha Exactamente A ver, yo voy al stream Ojalá verte ahí Por ahí andaré Es que el tema está Que hay una especie De... Que se nos va a ver la ropa Se nos va a ver Se nos va a ver A todos los invitados Creo yo Hay una especie De alfombra roja ¿Vale? What the fuck? Se nos va a ver Se nos va a ver Outfit Y cosas así Y hay muchos invitados Supongo, ¿no? Para ir Hay muchos Hay muchos invitados Sí, hay muchos invitados Ok Mira, no me levantaba Tanta expectativa A ver eso O sea, sí quería verlo Porque quiero ver Algunas peleas Como la del Millor Contra Reven La de Jager Contra Virus Pero O sea, no era como Algo que me moría Pero ahora Igual y sí Igual y sí Que El evento Puede ser muy guapo O sea Hay hasta pesaje Hay cosas así Pesaje Que ya ves el pesaje Que todo el mundo sabe Que uno pesa más que otro Porque son Un pesaje y todo Para que se piquen entre ellos Quieren hacerlo bien Entonces Está guapo, joder Y luego que Jager Ayer Ya dijo que no podía estar En el peso Y estaba todo ahí O sea Como con polémica Digamos Entre comillas Sí, sí, sí No, va a estar buenísimo Va a estar bueno No, pero por ejemplo Yo qué sé Entre Future Entre Future Y Y el que pelea Contra Future No me sale No me acuerdo el nombre Ahora mismo No, yo tampoco Hay un Bueno Los dos Es que no me sale Toret era Vale Pues entre ellos dos Hay una diferencia de peso Grande Hay una diferencia de peso Bastante grande Y luego Future está Está mamadísimo No se me ha estado muy mamado Future está fuerte Aquí la pelea está Future está fuerte Pero él no es una persona Que ha estado haciendo boxeo Y está Yo entiendo Toret sí que ha estado Haciendo boxeo Y la mete Pero Future Future tiene más peso Que Toret Es que El problema de eso Es que por más que sepa boxear Un golpecito que te dé Future Es que te dejan Te dejan muerto ahí Claro Es que esa es la cosa Es un Son cosas que dices A lo mejor es interesante Reven y Hermillor Reven y Hermillor Los dos han estado subiendo Vídeos de entrenamiento Pero como locos Y bueno ya Lo de Jägger Es que Jägger Jägger está loco O sea Jägger está loco Puede salir Puede salir Y morderle la yugular ¿Sabes? O sea que no se sabe Lo que va a pasar ahí Yo creo que va a ganar Virus Porque Virus se ve como Que está entrenando Y Jägger No he visto nada Puede que sea una sorpresa Para mí Es que Jägger me está mostrando Que está entrenando Pero está entrenando Ah bueno Está entrenando Está entrenando Lo que no sé es qué pasará Lo que no sé es qué pasará En ese combate Uy yo quiero ver todo Y tampoco sé las políticas ¿Sabes lo que te quiero decir? Las políticas en Twitch Con todo esto Porque sangre No sé cómo estarán Las políticas de Twitch Para esto Yo supongo que lo va a permitir Supongo que sí He de suponer Lo están planeando Es un montón Y al ser un evento De boxeo En el boxeo Lo más normal del mundo Es ver sangre Entonces Igual en esa política No aplica tanto Lo de si hay sangre Baneo ¿Puede ser? No lo sé Ya te digo Puede ser Puede ser que no Que no haya problema Con eso Sí Yo estoy seguro Que algo planearon Porque es imposible Que lo hagan así Como Así de gan Digamos Sí Y Sili ¿Te parece pasar ya Las preguntas IRL? Tú dale Claro que sí Cuando tú quieras A mí me gusta mucho Esta parte Porque A ver Yo sé mucho De tu vida de internet ¿Por qué? Porque digamos Que somos colegas de internet Pero de la vida Pero de la vida IRL No sé mucho de nadie Entonces aquí está La parte que me gusta Y empecemos simplemente Con que me digas Cómo es tu día normalmente O sea Cómo Cómo suele ser tu día Te levantas Cómo es Normalmente Una maruchán Bueno en mi caso Una pasta O sea Descríbeme tu día Así súper Me levanto Con un despertador Que me da 15 minutos Para hacer directo Cómo algo rápido Cualquier mierda Y empiezo mi directo Ahora ya por la noche Intento cocinarme algo O Y entonces ya me pongo a hacer Gestiones nocturnas Y ahora mismo con Twitch No tengo No tengo mucho Es que no tengo mucho tiempo Por eso te digo Que no tengo casi tiempo Por la noche me pongo a trabajar En algunas cositas Para Para el canal O Me pongo a Básicamente me pongo O a trabajar O a hablar con alguna persona Que O necesite ayuda O que quiera relajarme un poco Y hablar un poquito con alguien Pero Eso Lo que es mi día a día Es estar toda la noche despierto Si hoy me has hecho Como te digo Hoy me has hecho tú levantarme Porque quería Te hice madrugar Estar aquí ¿A tu hora? Sí, sí, no Me has hecho madrugar A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Me he despertado Me has hecho madrugar Es que para ti Se invierte en 12 horas Entonces es madrugar Para ti Exacto, exacto, exacto He madrugado ¿Y cómo te sientes con la vida que llevas? Ay, perdón Es que no terminaste No terminaste No, 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 no Te iba a decir que vas Me pongo al ordenador Hasta unas tantas Y me termino acostando Como a las 10, 11 de la mañana O 12 Y ya hasta que me duerma Es una No, es horrible La mierda, sí Es horrible Es un horario horrible Te iba Sí, ¿cómo te sientes ahorita con la vida que llevas? Ah, sí No, yo ojalá lo pueda cambiar Pero sé que lo tengo que cambiar Teniendo Teniendo Saliendo a la calle Teniendo calle O tengo calle O no lo arreglo Pero me refiero yo Más que eso Si te sientes feliz Si estás a gusto O puede que no estés a gusto Pero estés feliz A ver Yo estoy a gusto con Twitch Pero con como lo llevo el día a día Obviamente no Y desde hace mucho tiempo que no Me rayo Pues me tengo que rayar con ese tipo de cosas Ojalá y pudiera arreglarlo Pero de verdad que lo he intentado muchas veces Y me es imposible Es que es muy difícil Y mi problema sobre todo es que yo no quiero meterme en movidas Que me tenga que tomar médicas para dormir Yo soy muy Yo sí casi Te iba a decir casi antivacunas Pero como diga algo así me matan Yo soy mucho de que prefiero tirar por un remedio Que sea obligarme o cosas así A tener que comer A tener que tomarme pastillas y mierda También te ponemos a llamar Y nadie se ofende con eso Bueno, sí Pero el tema está en que yo no me gusta Por ejemplo, si me duele la cabeza Me voy a la cama, me acuesto Y no me tengo que tomar una pastilla Para el dolor de cabeza, ¿sabes? Si me duele algo es como ya está Y si no duermo Tomarme algo que me obliga a dormir Me parece muy bestia Me parece muy bestia Entonces, ¿tú eres una persona de las que no van mucho al médico? ¿Puede ser? Yo no Pero porque yo no tengo casi que ir al médico Yo llevo muchísimo sin ir al médico Porque yo no me pongo malo ¿Y puedes calcular cuántas veces en tu vida has ido al médico? Porque yo sí puedo calcularlas O sea, en mi caso yo te digo que no más de 5 Además, 5 se me hace mucho La verdad que no lo sé Porque de pequeño sí que iba mucho al médico Por mi madre Porque me llevaba al médico Pero desde que me mudé no he ido al médico O sea, ¿más de un año? Sí, 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 más de un año Me estás diciendo lo del ojo Tendría que ir al médico Porque, a ver, el ojo tengo debajo del ojo Se me hinchó un poco Pero, dije, pues ya iré Y se ha ido quitando solo O sea, te importa una mierda Tu vida En resumen, no te importa una mierda Te puedes morir mañana Pero por ahora estás bien Eso es, eso es Yo comparto esa mentalidad Un poco mierda Porque yo no recomiendo eso Al final, si te detectan algo un poco tarde Vas a estar deseando de devolver el tiempo Y yo lo sé Pero es que me gusta tampoco a mí Los seguros, los hospitales Todo lo relacionado con la medicina Me siento nervioso Entonces, no sé Eso es lo que yo no puedo cambiar de mí Y supongo que tú tampoco Yo, con el tema de ir al médico Me da mucha pereza Pero me da mucha pereza Es que La pandemia ha hecho que no me apetezca ni salir Es que no me apetece salir de casa para hacer cosas Entonces, es que es una movida Estaba hasta dudando por el tema de ir a Barcelona Porque me parece que de golpe irme a Barcelona Yo solo es como una patada en el riñón Pero conoces muchas personas, ¿no? Pero lo voy a hacer ¿Cómo? Conoces muchas personas ahí, ¿no? Sí, claro Ah, pues entonces no hay mucho problema Por eso me quiero obligar a ir Pero el viaje El viaje a hacerlo solo es un coñazo Ya, ya Pero eso A mí me emociona, en verdad Viajar en como otro estado Y más si fuera para ver a alguien Sería mucho mejor Pero claro, yo no A mí antes también A mí antes también Pero ahora mismo nos hemos metido con toda esta situación Y ha cambiado Tengo que esforzarme en cambiar yo Es que no te emociona ir al aeropuerto Tomarte un cafecito Esperar a que salga el... Yo qué sé Eso lo he hecho yo y me gusta Eso lo he hecho yo y me gustaba Ir a... O sea, desde Murcia Ir a... Mira, es que una vez Me mandaron a un sitio Que digamos que está Al oeste de mi ciudad A... Yo qué sé Te voy a dar medidas random Más o menos Sí, dame mapita Está al 500 kilómetros Al oeste de mi región ¿Vale? En lugares que tenía que ir Ok Pues me mandaron 500 kilómetros Hacia el norte Para bajar 500 kilómetros Hacia el lugar que tenía que ir En dos aviones En vez de mandarme un tren Desde el punto A a punto B Pero suele tardar poco El avión en 500 kilómetros Suele tardar quizás media hora ¿Puede ser? Sí, media hora Una horita Una cosa así Más o menos Más o menos Pues eso me hicieron Eso me hicieron Pero no había avión Desde donde yo estaba Hasta esa ciudad Directamente Y me tuvieron que hacer Dos aviones Suele pasar Es que hay veces Que no hay aviones directos Y tienes que arreglar Uno de escala Quieras o no Y eso sí que yo odio Ir de un lugar a otro Yo, por ejemplo Una vez tuve que esperar En el aeropuerto 12 horas 12 putas horas Y yo sé que Eso sí que odio Eso sí que lo odio Pero bueno Viajar en general Me moriría Me moriría Sí Me moriría Esperar 12 horas Yo me muero Me dolía el estómago De tanta mierda Que comí Comí Starbucks Comí Donuts Es que comí de todo Y sí Estaba en la mierda Del estómago Pero por esperar tanto Ya ves Yo no he tenido que esperar Nunca tanto Pero también porque No sé Suelo llegar bien A las horas En esos sitios La verdad No sé Y tampoco he viajado Tanto en avión Yo he viajado en avión Pero no demasiado Bueno yo tampoco Yo máximo 15 veces Yo a lo mejor Yo que sé 6 o 7 veces Habré ido en avión Está por ahí Está por ahí Entonces en general Tampoco demasiado Está un poco en la mierda En general ¿Cómo? En términos generales Está un poco en la mierda Por ahora En cuanto a la vida Sí Sí No Es así A ver Yo estoy contento Ahora mismo Porque Yo desde siempre Lo que he querido Es mi canal En Twitch Entonces en el momento En el que yo estoy en Twitch Estoy en el mejor Estoy de puta madre Sí Es lo bueno de esto Pero Pero Fuera de Twitch Pues yo tengo Tengo Estoy en la mierda En el sentido de horarios Y todo eso Aunque yo estoy feliz Y todo eso Me imagino que te sientes igual que yo De que cuando estás streameando No hay nada Que te deprima Cuando estás streameando Pero es que dejas de streamear Y es estar en la mierda A mí a lo mejor me pasa eso De que Cuando estoy streameando Cero problema Pero cuando dejo de streamear Es cuando empiezo a pensar en todo Y es como Un poco mierda eso Así es Exactamente Exactamente Que el tema está en En que streameando Yo estoy haciendo Mi Mi canal Que es lo que me gusta Yo empecé todo esto de Twitch Porque me permite hacer Me permite hacer Lo que me gusta Que es eso Animación Ilustración Que es algo que yo quería haber estudiado Desde pequeñito Y no podía Porque no me lo podía pagar Y yo aprendí solo A hacer animación Yo no he tenido clases Pero por medio de YouTube O por medio de Sí, por medio de YouTube Y todo eso Yo hice Yo fui uno de los animadores De una serie web La de Raruto Y todo empezó por eso Porque Todo empezó Me interesa con la animación Y empezó por lo de Raruto Sí ¿Eh? Sí, porque me gusta Y yo quería Yo quería En esa época Cuando fuera creciendo Estudiar animación O ilustración Cualquier rama de artes ¿Eh? Porque también pasé por la época De interpretación Pasé por la época De fotografía Todo de artes Yo siempre he sido de artes Y ahora con Twitch Lo tienes todo, ¿no? Exactamente Y ahora con Twitch Lo tengo todo Literalmente Hasta foto, ¿eh? Ahora, a nivel fotográfico Estoy manejando Exacto, no, no Hasta foto A nivel fotográfico Tengo que estar moviendo Las luces de mi habitación Para poder hacer un buen entorno Y todavía tengo Que mover mucho más Pero ahora mismo Estoy un poco Más limitado Con el tema Pero las luces Yo creo que están bastante bien Podría comprar Unas mejores Que eso es lo que A lo mejor voy a hacer Pero estoy bien Y además Más avanzado Podría ser full Instagram Y yo creo que te saldría bien Bastante bien eso Si le salgas a las fotos Te podría ir muy bien En Instagram también Sí, pero el tema Está en que le salgas a las fotos Pero tendría que cuidarme yo Para hacerme fotos Y tendría que quererme a mí mismo Tendría que quererme a mí mismo Para eso Por eso yo no subo fotos tampoco Claro A nivel de Yo he estudiado cosas Para programación y tal Y entre la programación Y la ilustración y animación Se hacen alertas y todo Que ahora mismo Se están empezando a ver Un poco más Transiciones y cosas así Pero que yo lo tengo Desde hace años Que yo tengo desde hace años En mi canal precioso Sí, sí, sí Está súper Yo recuerdo la primera vez Que vi tu canal Y era literal Todo era nuevo para mí O sea, era algo que no No solía ver yo normalmente Como una intro así de larga Que sea como Literalmente como una intro Como si fueras a ver una película Las animaciones Y todo eso A mí me encantaba Claro Exactamente Y digamos que era algo nuevo Y eso para mí Eso a mí me gustaba muchísimo Y eso era una parte Que yo sé hacer yo solo Y por eso me gusta Me gusta Twitch Porque me ha permitido Dedicarme Yo vivo De lo que me gusta Pero ya no a nivel de Claro Vivo de lo que me gusta Porque me gusta jugar jueguicos No, es que es todo Es que no es solamente Ya los juegos Es que puedo hacer todo Lo que me gusta Sí, sí Y literal Combinas todo Y ya está Twitch es perfecto Para eso Y Al final de cuentas Donde vives ahorita ¿Te gusta o quisieras cambiarte? Porque ahorita Ahora mismo Todo el mundo se está mudando Incluyéndome Que me mudaste seis meses Y al parecer A la gente le gusta Cambiar de aires muy pronto ¿No? ¿A ti no te gusta? ¿No te gustaría mudarte? A mí me gustaría mudarme Sí Pero Pero ahora mismo No puedo mudarme En este momento Me gustaría mudarme Pero Tengo que poder Ganar un poco más Para poder mudarme Es una movida Porque ahora mismo Estoy en una ciudad Que es muy barata ¿Vale? Sí O sea Muy barata Cerca de Madrid Y está viendo ahí Sí Teniendo en cuenta Que está cerca de Madrid Estoy en un tren Como a dos horas Que para mí Eso es nada Estar a dos horas De Madrid Te llevas La Switch O lo que sea Entonces Pues Estoy muy bien situado Estoy en un muy buen lugar Teniendo en cuenta Que pago casi nada Entonces Hasta que yo no gané Algo más No No podría mudarme Hasta que no empiece Hasta que no empiece A poder ganar algo más O sea ¿Por qué te la llevas de shield Digamos Con ese tipo de mudanza Y todo eso? Sí Exactamente Y además No siempre vivir en ciudades Bueno Vivir en pleno Madrid No sé si sería una buena idea Porque a mí por ejemplo No me hubiera gustado vivir En pleno Los Ángeles ¿No? Imagino el desastre Que De pitidos De gente peleando Gente Gritando Es exagerado Es exagerado Como En las ciudades O sea Todo eso Yo prefiero vivir en pueblito Yo comparto ahí contigo No Yo lo Yo lo Yo lo prefiero bastante A mí me gustaría muchísimo Irme al norte De De España No es porque yo me quiero ir a Madrid Ah con los arbolitos Es que yo me quiero ir a montaña Yo me quiero ir a A verde Sí A mí me encanta A algún sitio frío Porque me gusta mucho el frío Frío verde Me gustaría el norte Y ahí hay un viaje que quieras hacer Así como Ahora que vas a ir a Barcelona Un viaje que en verdad Tú por gusto lo harías 100% Sin necesidad de ir a un evento Yo quiero ir a México A comer Counter Sí Y te debo el viaje Te debo el viaje No te lo he dicho por eso No, no Pero yo te lo digo En serio O sea Te debo el viaje Cuando quieras venir Tú vente para acá Es más Llamamos ahí al Rusby Y al Shadow Para que se vengan Y hagan aquí Un buen tour Bueno Yo les hago el tour Bueno Bueno Se puede ver Pero sí El tema Porque El tema está en que Yo quiero irme de viaje Bastante Si a mí me apetece mucho Y a sitio que me apetece Es a Yo quiero ir a Latinoamérica En algún momento A algún sitio de Latinoamérica Y es por eso Por el tema De que me apetece Yo siempre digo Que los viajes Los hago por comida Yo es que soy así Yo los viajes Los hago por comida Yo no es que quiera Ver una estatua Ni quiera ver nada así ¿Sabes? Yo literalmente Quiero viajar para Cambiar de aires Y para comer Comida típica De los sitios Está buena Creo que elegiste Una de las mejores gastronomías Ahorita Todo va a empezar A pelear No, no Que Venezuela Que Perú Que Argentina Pero a ver Todos saben que Todos quieren probar tacos Y los tacos Los buenos Se prueban aquí Los buenos Sí, sí Es así Está claro Bueno Yo lo tengo claro Yo lo tengo claro Quiero ir allí Porque la comida A mí me gusta mucho El picante ¿Vale? O sea Mi comida favorita Tiene picante siempre Y lo entiendo Le da mucho sabor A mí me gusta mucho El tema está En que en España No va a ser nunca Lo mismo que algo de allí Y en el mejor sitio Donde hacen tacos Aquí en España Primero El más conocido Es el puto Taco Bell Que a mí no me gusta Porque sé que no tiene Nada que ver el Taco Bell Está muy bueno Pero no tiene nada que ver La gente también Exagera un poco O sea También se le puede llamar tacos Y están buenos Simplemente que no tienen Nada que ver Con un taco mexicano Y ya está Efectivamente Y luego El único sitio Donde puedes encontrar Algún taco decente Son algunas pequeñas empresas Ahora mismo hay un sitio Donde los estoy comprando Pero Claro Son decentes Porque es lo que yo conozco Yo no sé lo que hay allí Yo no sé lo que es El buen taco de allí Yo no lo sé ¿No has probado el taco grasoso? Que lo hacen con las manos Que es que Te lo dan Y se te escurre toda la grasa Pero está riquísimo O sea Es que es Eso es Eso es Eso es Eso es lo que no he probado Uf Te lo recomiendo Como vengas Te voy a llevar A una taquería grasosa Pero riquísima Vas a ver Igual y el baño Un poco mal Y no por el picante Porque el picante No es lo peor Lo peor es como te digo De estar acostumbrado A comer comida De la calle Porque aquí la comida De la calle Es súper hardcore Algunas veces A mí me gustó mucho El picante Pero mucho Mucho de verdad Yo me acuerdo Que una vez hicimos aquí Unas fajitas En las que el pimiento Era picante Por algún motivo Luego encontramos Que eran pimientos picantes Que seguramente serían chiles Y los llamamos como pimientos Básicamente Era picante Luego El sazonador Era el más picante Que tenían Y le eché Por si acaso Una salsa picante El caso es que se juntó todo ¿Vale? Mi compañera En ese momento No se lo pudo comer Literalmente No se lo pudo comer Picaba Las yemas de los dedos Le picaban La piel Se le había quitado Y las yemas de los dedos Picaban Me comí Me comí todo Con un vaso de leche al lado Me comí toda Todo el perolo De 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 fajitas Con un vaso de leche al lado Porque Me gustaba muchísimo Pero era insoportable En cierto momento El picante Y tenía que Tenía que beber leche ¿Sabes que lo peor? Es que sigues comiendo Porque está rico O sea Sigues moqueando Lagrimando Haciendo O sea Llorando A más no poder Pero tú quieres seguir comiendo Porque está rico Y es lo que pasa Súper seguido Ay creo que hay gente Que no sabe Lo que es lo de la leche Es que la leche No sabéis que la leche Quita mucho ¿Por qué creéis Que se bebe leche Dentro de Minecraft Para quitarte efectos? Mira yo solo te digo Que el yogur sirve más La leche quita el picor ¿Qué mi qué? El yogur sirve más Puede ser que el yogur Pero también es un lácteo ¿Sabes? Puede ser Puede ser perfectamente Como ese espesito Pero sí, sí La leche La leche es para quitar el picor La leche te quita el picor De verdad Y además Funciona O sea no es un mito Y nada de eso Funciona Está comprobadísimo De verdad Por qué estaba yo Tomándome eso Hiper picante Con un vaso de leche al lado Pues cuando vengas Ojalá Ojalá vengas Es que aquí Mira Obviamente todo el mundo Siempre presume No es que aquí en México El picante Mira no es tan exagerado Como algunos los pintan Pero te puedo decirte Que aquí Las cosas que Ya lo haces con picante Por ejemplo Tú haces unas carnes Con jalapeño Con serrano Que son unos tipos de chiles Los más populares Es que tú todavía Aparte de tener eso Tú le echas más chile O es lo que yo suelo hacer Le echo salsa picante Ahí valentina O lo que sea Que no es tan picante tampoco Pero es lo que se acostumbra hacer Ojalá Pero es que aquí No hay casi de eso Aquí De verdad que no hay Tú cuando pides algo picante En un restaurante No creen en ti En el restaurante Te dicen Es picante Pues yo quiero picante Y dicen Bueno Bueno Te voy a echar un poquito Porque sé que te va a picar mucho Yo no quiero que me pique Coño Si te pido picante Pues me picante No Se cagan Se cagan Mira Aquí si comes Con alguien mexicano Y su mamá está enojada Preparando una salsa Ahí sí prepárate Porque te va a arder el culito Te lo juro que No sé por qué la mamá Cuando está enojada Las salsas le salen súper picantes Y eso está comprobadísimo Está científicamente comprobado Por cualquier mexicano Ojalá te pase No lo sé No lo sé Suele pasar Te lo puedo confirmar Siempre que la mamá está enojada Haciendo una salsa Tú prepárate Porque vas a llorar Comiendo eso Sí claro Aquí no Yo no tengo tanto O sea bueno En España A ver que la cultura gastronómica De España Es muy diferente Es como si yo te dijera Muy diferente Pero también es muy buena Y muy apreciada Sí, sí, sí El tema está en que se piensa Diferente a la hora de cocinar Porque yo Por mi parte Mi madre Salsas No cocinaba salsas ¿Sabes? Sí Por eso lo dices Lo de preparar una salsa Es como A ver, alguna salsa Habrá hecho Pero es raro Es muy raro Exactamente Y aquí es lo más común O sea, siempre los huevitos No sé, tu mamá tiene hecho ahí Una salsa verde Salsa roja Una salsa mexicana Como le dicen también Pico de gallo O sea, es súper normal aquí Pero claro En España sería muy diferente Todo En España también hay comida Súper rica Que yo he probado de latas De comida Comida española Como por ejemplo Un cocido madrileño Que a mí me encantó Y eso que era de lata De puta lata Pero sí Yo por eso también quiero ir a España Por la comida más que nada Es que en España La comida es muy buena Pero no No tiene nada que ver con el picante No, no tiene nada Es mucho Tiene muchísimo sabor O sea, no sé No sé cómo explicarlo Le echa mucho condimento Me he dado cuenta Está muy condimentada Sí, sí, sí Sí, eso sí Es así O sea, es lo que me di cuenta Y además también hay veces Que le echan muchas cosas Y a veces hasta de más Pero igual sabe bueno La comida de aquí de España Está muy buena también Pero eso Que no es por el tema Ni picantes Ni nada de eso Es por el tipo de comida Que se hacen aquí Una tontería tan grande Como una tortilla de patatas Aquí sabe Y tiene dos ingredientes Pero al saber hacerla Y condimentarla Aquí lo saben Todas las madres Todas las madres Saben hacer la tortilla De patatas Todas Aquí lo que Y se hace mucho La tortilla de patatas Porque son sencillas de hacer Y son buenísimas Y eso es algo Muy típico de España Por eso es tan raro que no Yo por ejemplo Quiero probar una tortilla de patatas Porque yo he visto Que ustedes la hacen gordísimas Aquí en México Se hacen también tortillas Obviamente Pero aquí le llaman omelette O cosas así Y suele ser delgadito Pero las tortillas De España Son gordísimas Pero gordas, gordas Sí Sí, sí, sí Y eso es lo que a mí Me da la atención Sí, por eso quiero probar Una tortilla de patatas Porque es que Me imagino que va a ser Hermoso comer eso Obviamente que no esté cruda Por favor Está súper rico Hombre Esto ya es según La persona Ya, ya Yo odio Odio lo crudo O sea, el huevo crudo Lo entiendo No es ya el tema De que esté cruda La comida o no Pero se queda blandito Hay gente que le gusta más así A mí A mí yo prefiero Ni mucho ni poco No me gusta Que esté súper hecha Pero tampoco me gusta Que sangre Básicamente A ver La carne a mí me gusta Tres cuartos Me gusta como que sea rojita Porque Quieras o no Eso le agrega El sabor de la carne O sea El sabor de la carne Tiene que ser un poquito fuerte Y cuando está Rojita Ahí le agrega el sabor Cuando está súper hecha Es como que todas saben igual Todas, todas saben igual Entonces yo entiendo Que a la gente que no le guste Que le guste Lo que sea Pero pues sí What the fuck Yo la verdad que A mí A mí me Quiero ir a México Tengo que verlo A ver Y luego Ya saliéndonos un poco de Pues ya estamos saliendo de internet Pero ahora Aún más Y irte hasta antes ¿Me puedes decir? Vale Si tuviste un trabajo Antes de YouTube Y tu primer trabajo Y hablando de trabajo Es todo lo que has tenido Porque yo sé unos cuantos Que has tenido Tú que dijiste Pero yo quiero escuchar más trabajos Mi primer trabajo Mi primer trabajo Yo También es que diré Que viejo No sé, no sé cuánto Relax Que este tío estaba loco Tenía una persona Que me Que me hacía pasar las facturas O sea Que tenía que hacer las facturas Y las facturas Las hacía con máquina de escribir Sí Es común O sea Yo también No tuve un trabajo Pero yo tuve un taller Onde seguía usando Máquina de escribir O sea No es tan raro Vale, vale, vale Pues eso Aquí en España Para mí sí es raro Pero eso Yo estaba haciendo las facturas Con máquina de escribir Que sabes que Te confundes al escribir A tomar por culo O corrector Corrector Y le regresas poquito Claro, le tienes que meter Un corrector ahí El tema está en eso Que yo me dediqué A pasar A hacer las facturas De una empresa De De coches O sea De reparación De un solo tío Solo lo tenía Era un tío Que se dedicaba A reparar coches Y sus facturas Él las pasaba Por la máquina de escribir Y yo era el que se encargaba De hacerlo De la máquina de escribir Eso es el primero Que yo recuerdo Porque yo era chiquito Que va Me pagaban poquito Pero porque Tampoco era mucho trabajo Solamente tenía que hacer Porque claro Tú piensas Solamente trabajo una persona Le traen un coche Y ya está O sea Le traen un coche Y si se tira A lo mejor Dos o tres días Con el coche Tengo que hacer Una factura Solo de ese coche Que era poquito Lo que tenía que hacer Pero es que Ella no podía escribir Porque estaba Estaba ya mayor Estaba ya mayor Pero seguía haciendo eso No, y se nota que estaba mayor Porque seguía trabajando Con máquina de escribir Como dices Exactamente Él estaba mayor Él estaba mayor Y eso Me pagaban poquito Pero eso fue lo primero Que yo recuerdo Así como un trabajito Para yo poder salir Los fines de semana Y comprarme mi botella De bosca De mierda Con limón Y ponerme borracho Ya está Eso era Ah, ya a los 15 años Te imagino Bueno, a ver Bueno Creo que la dime Luego, nada Trabajos Yo he tenido Trabajos muy malos Yo he trabajado En sitios muy, muy malos Y no por falta De estudios Ni nada de eso A ver Porque yo seguía estudiando En ese momento Y bueno Y que yo me hice Mis sistemas microinformáticos Y redes Y podía haber seguido Pero me dediqué A lo de Twitch Y ahí pare El tema está Que yo he estado En trabajos malos Pero malos de verdad ¿Y tu peor trabajo ¿Lo recuerdas? ¿Qué fue? Yo, mi peor trabajo Es el de Colocar mamparas de ducha Ah, justo ese trabajo Es el que sabía Claro Es que ese es mi peor trabajo Sin ninguna duda ¿Te lo puedes explicar un poquito? Trabajaba de lunes a sábado 9 horas Y ya no es que estuviera De lunes a sábado 9 horas Y no es que colocara mamparas Es que hacía todo Si había que descargar un camión Me tocaba a mí llevar el camión Desde... No era la tienda Es que desde la tienda Los tenía que desplazar A dos calles Hacia atrás Y piensa que llevo cajas De muchos kilos Con cristal Que se rompe Con verlo Porque hasta que no le ponen Los bordes A una mampara de ducha Y le das en un borde El cristal explota Literalmente El cristal A ver, no es que explote En plan Pero que revienta En trocitos muy pequeños Porque son Preparados para las duchas Porque si se caen Que se rompan En trocitos Muy pequeños Es como que se rompen En trocitos muy pequeños Pero intenta quedarse Pegados ¿Sabes? Gracias a los bordes ¿No? ¿Qué dices? Exactamente Hasta que no le ponen Los bordes estos Para protegerlos Se... Se... Es un cristal Que puede... Que revienta Ese cristal revienta Como el cristal de mi peso Pues eso Yo tenía que desplazarlos Luego Cuando ya llegaba De desplazarlos Me encerraba En la parte de arriba De la tienda Que era el almacén Lleno de cucarachas Hasta las pelotas Eh... Y me ponía A hacer spam En páginas De publicidad Eh... Rollo mil anuncios Y movidas así Me ponían a hacer spam De la tienda Eh... ¿Pero por gusto O porque te ponían a hacerlo? No, no, no Por gusto no Porque me ponían Porque eso era parte De mi trabajo Ah, va a tapar Luego me sacaban a... Me sacaban a colocar yo Las mamparas de ducha Con el jefe Eh... Todo, 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 todo Todo lo que... Todo lo que hubiera que hacer Tenía que estar yo ahí Y estaba a las nueve horas Que en ningún momento Para ser una tienda Que de vez en cuando Vende una mampara En ningún momento Yo podía estar quieto En ninguno Que no es que esté pidiendo Lo que digo es que Cobraba Eh... No llegaba a un sueldo mínimo What? Y trabajaba más horas que nadie Nunca llegaba a un sueldo mínimo Pero es ilegal eso Sí, porque estaba en un contrato De formación En teoría Contrato en formación Entonces, pues claro Eso se aprovechan mucho Ya, ya Trabajo malo, malo, malo Pero malo de verdad Sí, me imagino O sea, trabajo pesado Desde que no quieres Volverse en tu vida Exactamente Y cobrar poquísimo Pero poquísimo, poquísimo Eh... Y se cobraban unos 600 ¿Vale? ¿Cómo? ¿Y tu último trabajo? Mi último trabajo Aparte de Twitch Mi último trabajo Claro, es que esa es la cosa Porque yo desde lo de Twitch Y todo lo que tenga que ver con Twitch A ver Yo estuve haciendo... Como estuve con temas de interpretación Estuve en una película en figuración Y eso creo que fue el último trabajo que hice Ah, que dijiste que fuiste extra Figuraste en una peli ¿Eh? Que fuiste extra en una peli, dijiste Sí, algo así Efectivamente, algo así Estuve mucho en una película Que se estuvo rodando En España Una que se llama La chispa de la vida Eh... Y eso... Eso creo que fue lo último Pero la chispa de la vida ¿Cuántos años tiene ya esta película? A ver Y hasta dijiste que si veías la cámara Era... Te corrían literalmente, ¿no? Eh... A mí me quitaron el... Me quitaron el gorrito Me quitaron el sombrero ¿Para que no te llamara tanto la atención? Porque llamaba mucho la atención La película de 2011 No, tengo que haber hecho Ah, he hecho algo más Lo recuerdo como el último Pero es imposible que esto Es que claro Luego yo de... Me dediqué a estudiar Durante los siguientes años Empecé a estudiar algo Pero me metí en Twitch Y paré de estudiar eso Que era como lo siguiente Era como... Entonces si me puede cuadrar Si me puede cuadrar Que 2011 Fue el último trabajo De estos malos que yo tuve Porque yo seguí estudiando Después de eso Si me puede cuadrar No, ya sé No, no Estuve haciendo Reparación de ordenadores Eso fue el último realmente 2013-2014 Pero ya por cuenta propia Estuve... Eh... Nació de las prácticas De lo que estaba estudiando Por eso me acabo de acordar Ah... Nació de las prácticas De lo que estaba estudiando Que era sistema microinformático Y redes Y me pusieron a... A eso A reparar ordenadores Muy aburrido Un trabajo muy aburrido Porque la tienda No llegaba casi trabajo A la tienda no llegaba casi trabajo También... Instalar camas de seguridad Y cosas así Ah... Pues está bien Eso también lo hacía Supongo que por eso sabes Ahorita cómo reparar tu PC Si le falla algo, ¿no? Sí, claro, claro Si yo de... Si yo de ordenadores Conozco bastante Y te lo montas ahí tú solo No, estaba buenísimo eso Tú no sabes la gente Lo rayada que es Con los negocios, tío Eh... Nos hicieron poner Como cinco cámaras En una tiendecita Súper pequeña Pero porque querían cámaras Hasta en el almacén Porque sospechaban De que una trabajadora De ellos Les robaba cosas O sea Ese es el nivel Ese es el puto nivel Bueno, a ver Supongo que quieren cuidar Súper bien su producto Y además es algo Que te ayuda en un futuro Porque esas cámaras No se van a ir a ningún lado No, claro, exactamente Pero fue como Está loco Pero nivel de seguridad De tenerlo todo el rato Había que ponerle La aplicación para el móvil Para que lo pudiera ver Todo, todo eso Y luego Eh... Ahora mismo Ya ha cambiado de tema Bastante O sea Súper hardcore El dinero que ganas El dinero que te sobra Así ya sea un euro Dos euros Cinco euros ¿Lo inviertes en algo? ¿O lo ahorras simplemente? Lo estoy ahorrando actualmente ¿Nunca has invertido en algo Que te haya dado profit O algo así? Que no sea tu canal Obviamente ¿No? No No, 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 no Por lo pronto no invierto No estoy invirtiendo en nada La verdad Muy bien No invierten en criptos No, no, no Hace una semana decía otra cosa Ahora digo eso Porque bajó un montón Y mi dinero también Ah, ya lo sé yo Que ha bajado En su tiempo estuve Con temas de Hace ya muchos, muchos años Estuve con cripto Eh... Estuve mucho con rollo bitcoin Pero eso Hace un montón de años Eh... Pero... Pero lo dejé porque Lo dejé porque fue demasiado bien ¿Te parece una gilipolleta? No, está bien Pero hubo una subida Que estábamos varios amigos Exactamente Hubo un pico Que estábamos varios amigos Haciendo la compra-venta Y todo eso Y... Y en el momento de... De venderlo El pico fue tan gordo Que la cuenta del banco Nos la... Nos la chaparon en plan Eh... ¿Qué acabáis de hacer? Y la cortaron en plan ¿Qué coño acabáis de...? ¿Cómo coño ha pasado esto? Fue muchísimo dinero Y luego antes Que no era tan acostumbrado ¿Eh? Las criptos Ya No, así me imagino Antes no estaba tan acostumbrado Ahora mismo es más normal Yo... En ese momento Lo sabíamos cuatro gatos Y nos juntamos los cuatro gatos A... A sacar pasta Y luego Eh... ¿Tienes un proyecto que quieras hacer? Tipo... Eh... Algo en la vida real Que tú digas Quiero hacerme una casita O sea Pero proyectos que ya tengas en mente O aún no tienes ningún proyecto O hacer un negocio O algo así Yo es que... Lo pienso más... Más sencillo Yo me... Me gusta Twitch Mucho Pero es que literalmente Me encanta Lo que pasa es que tengo que pensar Si hay algún momento En el que se me acabe Twitch Y yo lo que pienso Es simplemente En conseguir dinero ahora mismo Y en un futuro Tener una casita Es que tener una casita para mí Es que no tiene más Sí, sí Poder vivir Poder haber vivido De lo que he hecho en Twitch Ya está Y yo ni coche Si es que yo no tengo ni carnet Yo no quiero coche Yo solo quiero una casita Solo una casita Bueno Se acepta Y más una casa en España Que cuesta muchísimo más Que lo que cuestan Aquí en la TAM ¿No? Se acepta Es que es eso Es que es eso Me gustaría una casita Y tenerlo más o menos seguro Me gustaría no tener que trabajar En nada que no me gusta Porque lo he vivido mucho Y me ha servido fatal Me gustaría poder Vivir De lo que he hecho Con Twitch O con lo que se venga Que sea que me gusta Y eso es lo difícil Y eso es lo que me preocupa Y por eso me preocupó Tanto el tema de las suscripciones No y además Yo estoy seguro Que te va a salir bien O sea Tú le sigues dando Todos los días Y tarde o temprano Tarde o temprano Te va a ir como tú Quieres que te vaya Tarde o temprano Ojalá Ojalá Y yo voy a seguir trabajando Porque eso Para mí no es trabajo Siempre me cuesta mucho Que la gente lo entienda No es trabajo Para mí Pero eso no deja De ser un trabajo Porque la gente No lo quiere entender Hay veces que la gente No lo quiere entender Como que sigue siendo un trabajo O hay veces que la gente dice Que esto no es un trabajo Que porque es lo único que hacemos Es estar sentado Y es como Amigo Generamos dinero Es trabajo Y ya está Sí pero ya no es solamente por eso Es que hay mucha mierda detrás Y yo llevo un estrés Con un montón de cosas Que es acojonante Y que la gente no sabe Y tengo que ir a Claro Ya Yo con poder vivir de esto Tener una casa Donde poder vivir Y no volver a entrar A un trabajo Que no me gusta Es que Eso es lo que le tengo miedo Porque ya he estado En demasiados trabajos Que no me gustan Porque he necesitado el dinero Porque se necesitaba el dinero Y ahí es donde entra Lo que te digo De un proyectito Yo por ejemplo Tengo un proyecto De hace un montón Que tal vez nunca lo haga Pero al menos está en mi mente De hacer y ya tengo planeado Algunas cosas Que es una cafetería Una simple cafetería Pero es uno de mis planes Ya que lo haga Es otra cosa Pero en mis planes está Entonces Yo por eso pienso en eso Porque yo sé que YouTube y Twitch Para mí al menos Como estoy ahorita No es para siempre Yo puedo poner un bajón Impresionante Y ya está O sea se me termina Entre comillas La carrera de YouTuber Pero por eso Yo siempre digo que Tener un plan B Está buenísimo siempre La verdad que nunca Me he puesto a pensar En si tendría algún negocio O algo así Es que Por ejemplo Algo así como Una cafetería No sé cómo Es que a lo mejor sería ¿Cómo se dice? La parte Ese tipo de negocios Son bastante sacrificados Los Hostelería La hostelería es sacrificada Sí, sí, sí Y además puede ser O sea O un boom O un Literal fracaso Puede pasar Sí No lo sé No La verdad que Ahora mismo Por lo pronto No lo pienso mucho Por lo pronto Lo que hago es ahorrar O intento ahorrar Lo que pueda También está bien Ahorrar No tienes nada de problema O sea Tú estás seguro Que tu dinero Nunca es salir de ti Eso es Eso es Y bueno Ya para Te puedo conseguir Bueno Dime, dime Es que no te quiero robar Mucho tiempo más Porque yo sé que inicia A las 8 Entonces Te va a tomar 5 minutos más No A lo mejor Y lo inicio más tarde Eso no te preocupes Ok Igualmente No te quiero quitar mucho más Porque es que Vemos que iba a ser a las 8 Y yo no quiero Que tú digas Dios mío Counter Me quitaste más Sí, después de esto Tendré que hablar ahora Con unos temas de error Y todo eso O sea que No te preocupes Counter Que yo para ti Tengo todo el tiempo del mundo Que daba igual Como si no hacía directo hoy ¿Vale? Ah, bueno Entonces te pregunto Lo que no te iba a preguntar Y es ¿Tú crees Dime ¿Qué crees que harías ahorita? O sea Yo sé que esto es una pregunta Muy común Pero piénsalo bien ¿Qué crees que harías ahorita Si no fueras streamer? Pero piénsalo muy bien Porque yo por ejemplo Sería siendo frutero seguramente Eh... Mira La situación familiar mía Nunca ha sido Nunca Pero nunca Nunca ha sido buena Entonces Seguramente estaría trabajando En alguna mierda Como me ha pasado siempre Que es por lo que he tenido que trabajar Nunca he tenido una situación familiar O sea Económica buena Nunca ¿Y mala? Entonces Seguramente estaría trabajando En alguna basura ¿Cómo dices? Pero, o sea Ya sé que no estuviste buena Yo tampoco Pero yo tampoco tuve mala O sea Yo estuve como ahí intermedio Tú si tuviste una economía mala Digamos con tu familia Eh... Sí Sí Así es Yo... El tema nace de que yo no podía salir a estudiar fuera Lo que me gusta Y lo que yo quería estudiar No estaba en mi ciudad Entonces sé que no No podía haber estudiado Lo que me gusta Y me habría dedicado a trabajar Cualquier basura que hubiera por ahí No, así es lo peor de la vida Dedicarte a lo que no te gusta Es lo peor O sea No te das cuenta Hasta que te pasa algo bueno Y reflexiones Y dices Oh Dios ¿Qué tal si hubiera trabajado toda mi vida De eso que no me gusta? Hubiera sido una persona infeliz Pero afortunadamente Pues las cosas se dan a veces Y tú dices Wow O sea Tuve mucha suerte Si yo no tengo quejas No tengo ningún problema con eso Yo tenía que trabajar Pues trabajaba Punto Ya está Y el tema de que no podía estudiar lo que quería Pues bueno Pues ser lo que había Literalmente Pues a joderse No podía estudiarlo por algo que Que yo no puedo irme a No puedo irme a vivir fuera O no Llegó el punto En el que pensé Ir Y es que ni siquiera podía pagarme bien El tren Tenía que ir en tren todos los días Un tren de una hora A estudiar O sea Para estudiar sería Un tren de una hora De ida Luego tenéis que desplazarme Desde la Desde donde llega el tren En autobús a donde estudio Son seis horas allí Y luego El autobús hasta el tren Vuelta en tren Y luego Que el tren también en mi ciudad Está en la otra punta de mi casa Literalmente todos los días Tendría que levantarme Tres horas antes de estudiar Y luego Volvías tres horas después Claro Es que Era demasiado Y por eso sabía Que no podía estudiarlo Y ya me metía A mis trabajitos Y todo eso Seguramente habría terminado Reparando ordenadores Eso habría sido Lo que habría sido De mi vida probablemente Ponerme a arreglar ordenadores Que tampoco es tan malo O sea No, no, no Pero si ningún trabajo es bueno Mientras sea honrado Y te paguen No siquiera digo Que te paguen bien A ver Está bien el dicho Pero los trabajos a veces Ni tú mismo lo soportas No, no, no Pero que Que yo mismo lo dije Es que a mí me dijeron Que Yo estuve explicando Lo de mi trabajo De 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 lo de poner Vamparas de ducha De nueve horas De lunes a sábado Y alguien me dice Cualquier trabajo es honrado Y yo le dije No, no, no Porque yo estaba diciendo Que era un trabajo de mierda Me dice No es un trabajo de mierda Es un trabajo honrado No Un trabajo honrado Es cuando te pagan Lo que te tienen que pagar Por lo que estás haciendo Eso no es un trabajo honrado Lo que yo estaba haciendo Eso no es un trabajo de mierda Y es que la gente Se pone a comparar Lo de No, es que mi tío Trabaja quince horas Y cosas así Es como si yo digo Mi hermano trabaja doce horas Bueno, trabajó doce horas Por mucho tiempo Porque ahora ya no Afortunadamente Y es que le pagan una mierda Le pagan como Doscientos cincuenta dólares Al mes O sea Todos podemos comparar Pero al final de cuentas Sigue siendo una mierda Que sea más mierda Es otra cosa Pero sigue siendo una mierda Entonces Nada más Si tú quieres decir Que es una mierda Es que es una mierda Y tú lo experimentaste Entonces tú sabes Efectivamente Yo sé que es un trabajo de mierda Y lo que no se puede hacer Yo lo veo como blanquear Incluso ese tipo de trabajos Señalad Cuando hay un trabajo de mierda Señaladlo con el dedo Porque si le decís No, es un trabajo honrado No estáis haciéndole ningún favor A la persona que está trabajando en él Ni a nadie No es un favor Que le estéis haciendo Hay trabajos que no son No es que sean un trabajo honrado Es un trabajo de mierda Que te tiene que tocar trabajarlo Porque no hay otra cosa Pues vale Pero Si lo normalizas Es peor Si lo normalizas Es infinitamente peor Y está bien a veces Hacerle Saber a la gente Que su trabajo es difícil Y hasta se le agradece Porque tú dices Que su trabajo No es súper difícil O sea Que tú dices Que el trabajo está bueno Yo que sé El poner El ser albañil Que aquí en México Es algo súper Común Pero es súper pesado Ser albañil O sea Ser albañil Es no cualquier persona Y al final de cuentas Depende también Donde trabajas Y con quien trabajes Puede ser hasta un trabajo Súper de mierda Que tu jefe Te haga trabajar Más que él Y tú ganes menos que él O sea Es fácil Así es Y luego Silly Por último Ya hablando de estas cositas ¿Hay algún tema Que te guste Que no suelas comentar Mucho en el stream? O sea Que no lo suelas comentar Tanto Algo que me gusta Sí Algo que tú digas Esto me encanta Pero no suelo comentarlo Mucho en el stream Por ejemplo Rory dijo algo De partículas Luego Chris dijo Algo de los planetas O sea Un montón de cosas Diferentes me han dicho ¿Tú también te dices Algo así como Que te guste Y no lo digas tanto? El ERP ¿Qué es eso? Me gusta mucho El rollo A ver Yo sé que tengo Muchas cosas Tengo muchas cosas Que me molan El elegant roleplay La gente lo sabe Hay muchas cosas Que me molan Que no Que no se saben Tanto Pero vamos Es que tiraría Incluso de mirar En Youtube Yo soy mucho De De Miniaturas De miniaturas Rollo Warhammer Y cosas así Eso me mola mucho Que es algo Que yo veo Mucho en Youtube Y también me gusta Mucho Lo que yo le llamo Cacharrear Me gusta mucho Rollo inventos Y El hacerte Las cosas Tú mismo Eso me mola mucho Y también lo consumo mucho O sea Debo ser autodependiente ¿No? ¿Cómo? Tipo ¿Tú eres de los que ves Que una persona Se hace una casa en el bosque O cosas así? ¿O te refiero a otra cosa? Hombre Claro, claro Sí Eso lo veo Pero por ejemplo No Yo me refiero De cómo hacerme yo Un martillo Antiguo Un martillo no Un taladro antiguo ¿Sabes? De cosas así El otro día Que me estuve viendo De De cómo cortar Madera De cómo cortar Troncos de madera Para hacer planchas Cosas así Tipo de cómo reparar un reloj Y cosas así Exactamente Ese tipo de movidas El hacérmelo yo El cómo El cómo se hace tal cosa También me gusta mucho ver Cosas de joyería De cómo Se termina puliendo Hasta llegar a Cierto anillo Cosas así Todo lo que sea De hacerlo yo solo Me encanta Ok, ok Súper original En verdad Eso sería Eso sería mucho Algo de lo que yo consumo Cómo hacerlo yo mismo Y por eso es que Sabes muchas cosas Al final Obviamente Quieras o no Sabes un poquito De las cosas que ves Claro, está claro Yo simplemente por gusto Por verlo Y dices Ah mira Pues ahí Yo que sé Va la piscita del reloj Ahí justo Y si alguna vez Tú vas a checar Si es eso lo que falla Cosas así Yo soy mucho De lo que yo le digo Cacharrear Que es lo que te he dicho antes La palabra cacharrear Es básicamente Pillar cacharro Arreglar cacharro Mover cacharro Sí, cacharrear Me gusta mucho Ok, ok Me gusta, me gusta Y luego Por último La sección Que por ahora nadie ha odiado Pero puede que tú odies Que se llama Preguntas Relámpago O reempalago Como le quieras decir Seguro que no me gusta Básicamente son preguntas rápidas Que digan el chat Ahí ya vamos mal Ya vamos mal Que diga el chat Y tú tienes que responder En el mayor En el menor último posible Ya Puedes tardar obviamente Porque algunas puedes pensarlas Pero lo más indicado Es que los conteste Lo más rápido posible Y ya está O sea, solo eso Vale, pero Durante unos De 3 a 5 minutos Perdón ¿Vas a preguntármelas tú O tengo que No, no, yo te las pregunto Ah, vale, vale Entonces ¿Hay algún tema que No sé No te gusta que Hablar de intimidad O cosas así O cualquier cosa Vale que pregunte el chat Porque ya sabes Pregúntame lo que quieras Y si veo que tal Pues te digo que no Ok, siguiente ¿Qué te parece? Exactamente Y también puede ser ¿Qué prefieres? O sea, puede ser Pregunta o qué prefieres? Vale Vale Sí, me parece bien Vamos allá ¿Qué prefieres? ¿Youtube o Twitch? Twitch ¿Corbata o moño? El moño es una pajarita Sí, es un moñito Que va como si fuera Corbata De todas maneras corbata De todas maneras corbata Ok, ok Tú y todos los chicos Lo pregunto más Que nunca había escuchado moño ¿Tu ídolo de chico? Nunca he sido de tener un ídolo La verdad Entonces, lo siento No tengo Se acepta, se acepta Sonimur Me gustaba mucho Skrillex Ya está ¿Tu mejor etapa De Twitch? El día a día La de siempre Ok O sea, cada día Es mejor para ti ¿Tu comida favorita? Exactamente Mi comida favorita La lasaña Pero le tengo que echar Picante encima Con tabasco Ok ¿Dulso o salado? Salado ¿Tienes alguna fobia? Las alturas Y a la soledad Ok Eso no es muy común La soledad Lo sé ¿Te gusta el anime? Me gusta el anime Sí Ah, pero sí ¿Qué ibas a decir? Es que son preguntas relámpagas Entonces, claro No, no Pero, o sea Si explicas también Creo que tiene mucho sentido Tenerle miedo A un sentimiento Que se puede quedar Permanentemente La altura Me puedo cagar encima Porque tengo miedo A esa altura Pero el tener miedo A quedarse solo Es algo que puedes tenerlo Durante siempre Y me pasa Y por eso siempre Te sientes bien Cuando estás ahí Con alguien viviendo Exactamente Exactamente ¿Duermes con calcetines? Sí Según 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 el frío Según el frío Según el calor ¿Prefieres ser famoso O ser millonario? Prefiero ser millonario ¡Jo, vamos! ¿Entre las dos cosas? ¿Entre las dos cosas? ¿Para qué ser famoso? Exacto Exacto Yo no entiendo Los que eligen fama Yo no entiendo Los que eligen fama País donde te gustaría vivir Pero ya para siempre Puede ser España también Ajá Ah, perdón La pregunta era País donde puedes Donde quieres vivir Creo que es Estados Unidos Me gusta Me gusta Australia No sé por qué Bueno, no Canadá, perdón Canadá Ahí comparto 100% Canadá 100% Totalmente Reven o millor? Reven Era fácil, ¿no? Hora favorita del día Noche, tarde, mañana La noche Ok Sí, porque todo el día Te quedas despierto Pepsi o Coca? Eh, no me gusta ninguna De las dos No me gustan las bebidas Con gas What the fuck Eh, culo o teta Eh, culo Calor o frío Frío Comer o coger Eh, comer Obviamente, obviamente Perros o gatos Perros Tienes novia No Bigote o barba Ojo ahí A what the fuck No, ni lo penso Eh, rubias o morochas O morenas Eh, rubias Gentai o normal Eh, cultura ¿Qué? Cultura Ah, bueno Película favorita Eh Hostia This is England Siempre ha sido Una de mis películas favoritas No sé cuál es Pero se respeta Eh Milfotín Joder Eh No quiero No me gustan las milf Pero no quiero una niña Tampoco Ok, intermedio Intermedio Lo dejamos Sí, joder No quiero alguien mayor No es que me guste mucho Alguien mayor que yo Pero tampoco Quiero una niña ¿Me entiendes? Eh ¿Juego favorito? Eh Dark Souls What the fuck I guess Y Fallout Es que sí Es que Lo que pasa es que yo siempre digo Que hay muchísimos juegos Que me gustan Pero bueno Dark Souls es uno de los Por ahora Dark Souls El universo de Fallout Sí Eh Y ya Última cinco Última cinco Porque es que ya se está repitiendo mucho Eh ¿Cuál fue tu mejor época? Fall Guys O Minecraft Eh Minecraft Minecraft ¿Fue tu mejor época? Minecraft Eh A lo mejor no fue mi mejor época Pero fue la que yo Prefiero Porque Fall Guys Me gusta mucho Pero Eh Pero me gusta más Minecraft Ha sido una fiesta nudista Ok Te pegó en el gancho ahí Sí 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 Y ya Últimas tres, amigos A ver ¿Dormir con o sin jeans? Eh Sí Ok Eres normal Eh ¿Qué? Ah sí Ándeme favorito Puf Espérate Tendría que pensarlo un poco Eh Piénsalo, piénsalo Siempre dije Dave Note Pero sé que hay muchísimos mejores Porque Dave Note es como el que La introducción a todo Para mí es la introducción a todo Pero sé que hay Es que sé que Monster me gustó mucho Eh One Outs Eh Me cuesta mucho elegir una cosa favorita Por eso Pero no sabría decirte Te diría Te diría Yo que sé Te voy a decir One Outs por decir No Eh Rainbow Rainbow es uno de mis animes favoritos Estaba hablando un montón En anime yo no conozco ni uno solo Rainbow Rainbow ¿Tenías un tatuaje o un piercing? Eh Sí Ok Y Ok Última Marbella o Elite Ok No Prefiero no responder No, no, no No es que no quiera contestar No es que no quiera contestar Eh He disfrutado más la época de Elite Que la de Que la de Marbella Ok Por responsabilidades más que nada Ya, ya Porque en Elite era súper chist Bueno, tuviste responsable de hacer todo nuestro diseño Pero pues Fuera ahí Sí, pero Eso es Ok Entonces Silly Eso fue todo el ZZCast ¿Qué te pareció? O sea, ¿te sentiste cómodo? Ah, yo sí Yo bien Al principio Al principio se me habrán notado los primeros 5 o 10 minutos Que me estaba despertando Sí, un poco en la mierda Pero vamos, que ya estaría Sí, sí, sí Pero que ya estaría Que estamos bien Bueno, pues Gracias O sea, creo que El tuyo rompe récord Y se vuelve el más largo Creo yo Después de Shadow Porque con Shogun también me tomó Dos horitas Y contigo también me tomó Dos horitas, creo Dos horas justo Si no me equivoco No, dos horas y pico La verdad Dos horas y algo Sí Pues eso Pues perfecto Si yo sabes que contigo hablando Yo estoy cómodo Y me puedo tirar hablando Todo lo que sea Es que yo con todos Te lo juro que Últimamente Se nota que estoy haciendo esto con amigos Porque con amigos Puedo hablar tres horas seguidas Pero es que vendría alguien O sea, va a venir alguien desconocido algún día Y no voy a tener nada que hablar Nada Ni un poquito Ya Pero bueno, por eso lo usé a ustedes Para ensayar O sea, para entrenar Básicamente lo estoy usando Por si quieres saber Bueno, Silly Pues ya te digo Venga Pues nos vemos Nos vemos, Silly Voy a hacer la otro Ah, vale, vale, vale Si quieres Me salgo la otro No, no, no Quédate Igual a mí me los muchachos Por haber visto este video Y bueno Algún día lo subiré a Spotify O algo así Así que Si les gusta Pues cada semana Ya saben Puede que la próxima semana Se adelante O se atrase Depende Pero bueno Este fue El último invitado Del imperio oficial Entonces ya de aquí En fuera Pues se viene más persona Entonces Nos vemos En el próximo CZCast Nos vemos, Silly Venga, nos vemos Un besito TKM